Gana Enzo Pérez, Enzo Pérez, la ponen notablemente de zurda a la derecha para Montiel, se viene Montiel, un tiempo en la pelota, escapó, gran jugada, ahí está Suárez! ¡Gol! 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 Pero está Suárez, después de una jugada extraordinaria de Cachette con ciel uno de los Wines, de Gallardo contra la derecha que cuando va al área va para definir, para lastimar, para colocar el centro para que Suárez subiera el cabezazo y se llenara toda la boca, toda el ánima de gol, el cuerdo vez en la falda, a los 16 minutos y medio, El primer tiempo gana el puntero de la Superliga, gana el equipo del Muneco, River 1-0. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Comenzamos con River Monumental, los especiales. ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo andás? Filipina y arriba arrancamos. Bien, sí, bien, bien. Fue el rock and roll, el gol. ¿Qué es jugada la de Cachete Montiel? Qué sombrerito que metió, qué calidad. Parecía un lateral brasilero, me hizo guardar los laterales brasileros. Lástima que gana 1-0. Queda corto para lo que es el trámite del partido. Yo creo que desde que empezamos el 13 de enero, esto lo hablamos muchas veces, Leo, que genera muchas situaciones. Quizá el partido que menos generó fue el primero, con Independiente. Fue Independiente, sí. Después genera muchísimas situaciones y falla en la definición. Y después sé que escribiste un artículo, que la gente ya lo puede ver, en el Twitter de River Monumental Tira, porque escribiste para Diario Popular Fox, escribiste el artículo que tiene que ver con la historia de los penales. Sí, no, la historia de los penales es tremenda. Leo, yo no recuerdo en mi vida, no me acuerdo, haber un equipo que esté puntero y haya errado 5 de 8. Sí, sí, y quizá vamos a disentir con esto que iba a decir. Yo noto acá, lo voy a decir así sin vueltas, un error de Gallardo. ¡Epa! Un error de Gallardo. Pará, pará, pará. Quiero que esto me lo explique, porque a mí me cuesta, yo soy de elogiarlo mucho a Gallardo, pero me cuesta encontrarle alguna falencia. ¿Vos te acordás de un momento que Gallardo dijo los penales? No, yo los penales no los practico. Era una definición. Yo creo que también lo dijo para sacarle dramatismo y si lo practican. Los jugadores tienen que encargarse de practicar los penales. Yo soy chapado a la antigua. ¿Chapado a la antigua qué significa? A mí me gustaban los equipos que vos entrabas a la cancha y sabías quién pateaba los penales. Y era siempre el mismo tipo. Vos contabas hoy lo de la historia de los penales. Durante muchos años, el penal no estaba reservado al goleador. El goleador estaba como mal visto sumar goles de penal. El penal lo hacía el 6, lo hacía el 5, pateaba el 4, si ganaban 4-0 le daban para que lo haga alguno que nunca hacía goles. Entonces, grandes pateadores de penal en la historia del fútbol argentino fueron Albrecht, Pasarela. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Después, Pelé no pateaba penales. El máximo goleador en la historia de River. Maradona, yo recuerdo varios, que en este caso no convirtió. No, no, está bien, pero el máximo goleador en la historia de River, que es el feo Lagruna, no pateaba penales. Increíble, ¿no? No, no, hizo mil goles. Pelé no pateaba penales. Los penales los pateaban otros. Siempre los pateaba en Boca, por ejemplo, los penales los pateaba Ratín, no los pateaba Rojitas. En la época de Alonso Francescoli. Está bien que Alonso mucho tiempo fue suplente. En aquel equipo 85-86. ¿Quién los pateaba? ¿Sabés qué? Tengo el recuerdo de... No, el Beto Alonso era de patear penales. Sí, sí, sí. El Beto Alonso era de patear penales. Y eso también. Después, hay una época que la inicia Craif, esto cuenta la nota, que empiezan a darse cuenta que, bueno, que el penal te suma un gol, te suma estadística. Pero si lo ras... Es raro eso, porque hasta la palabra es rara, porque es penal. A vos te dicen penal, ¿y a qué te suena, Filipini? A una cárcel. ¿No? Sí, sí, sí. Penal. El penal de Marco Paz. Sin embargo, le pusieron... El flaco Menotti dijo alguna vez que... El flaco Menotti, por ejemplo, era un gran pateador de penales cuando jugaba. Y él decía que jamás festejó un gol de penal. Porque sentía en esa época que el penal ponía al arquero en inferioridad numérica. En inferioridad de posibilidades de atajarlo. Y, no sé, qué sé yo. A ver, penales históricos que sucedieron en River y que generaron mucha historia, vienen todos de esta época, de la modernidad. La presión que hay al patear un penal ahora, antes no existía. Vos pateabas el penal, lo errabas, no pasaba nada. Ahora, errar cinco penales sobre ocho, para mí hay un error de concepción que tiene que ver con que yo creo que los penales hay que practicarlos. Y hay que decidir quién los patea, qué capacidad tienen para patearlos, cómo se patean. Para vos es un error que Gallardo le dé la libertad a los jugadores de elegir. Yo creo, me parece que hay un error de ellos y hay un error de los jugadores. En el sentido de decir, bueno, me toca a mí, ¿a quién le toca? Hoy estoy yo mejor. No, no. El penal lo patea tal. Que yo, va Sánchez y agarraba el penal y lo pateaba Sánchez. Y estaba Cavenagui y no le importaba. Eso te iba a decir, pero cuando estuvieron Sánchez, Cavenagui, Mora, era como que parecía ya quién estaba establecido de pegarle. Pero porque lo acertaban. A vos no te generó un problema eso porque lo acertaban. Leo, en el último tiempo erró. Quintero. Todos. Borré. Prato. Nacho Fernández, no erró también. Nacho erró, Prato erró. Bueno, Prato en una definición por Copa Argentina, recuerdo. Con gimnasia. Con gimnasia. Y erró también adentro de un partido que dijo, me quedo practicando penales, igual los erro, dijo, y no volvió a patear. La verdad es la realidad que, por ejemplo. Creo que el único que no erró penales en Ríos fue Coco. Bueno, ayer ganaste por lo menos el partido, pero con San Lorenzo erraste dos penales y terminaste perdiendo el partido. Con Vélez también. Con Vélez exactamente lo mismo. Son puntos que valen mucho. Sí. Y yo creo que hay que volver, digo, soy chapado a la antigua, digo, hay que volver a la época enfocan que los pateadores de penales eran los pateadores de penales y el dueño del penal era el dueño del penal. Yo me acuerdo, cuento una anécdota siempre de Garrafa Sánchez, ¿no? Que fue uno de los grandes pateadores de penales que tuvo el fútbol argentino y que lo traigo a cuenta porque era enfermo de River, fanático de River. Y ayer cuando estábamos en la cancha veía a Banfield y veía a Falcioni. Recordé la anécdota que Falcioni lo dejó en el banco y no le dio ni dos minutos para que pueda pisar el Monumental y que era uno de sus sueños. Garrafa contaba que lo vi patear mil penales en la esquina de mi casa, en campeonato de penales. Y la teoría de él era, la pelota la pones ahí, apoyás el pie al lado, sentís la cosa sensorial de saber dónde está la pelota y cuando llegás no mirés la pelota. Si la pelota no te la va a correr nadie. No hay un señor que te corre la pelota, no hay una hormiga que te corre la pelota, no hay una cucaracha que te corre la pelota. Entonces vos llegás y antes de impactar el arquero siempre hace un movimiento, decía él. Y si no lo hace, le pega fuerte, esquina de una punta, no llega. Sí, muchos son de esperar que el arquero se tire como para ejecutar. Digamos, van en carga y se meten esa frenadita previa y ahí terminan eligiendo dónde pegarle al penal. Fue una fecha rara, Leo, porque erró River, erró Boca y erró Estudiantes. Lo de la gata, Fernando, es hoy. Pará, pareció a lo de la cruz en su momento. No, pero ¿sabés qué fue peor hoy? Pablo, que de esa jugada vino el gol de defensa. Esto es lo que genera más fastidio en Estudiantes que es el próximo rival de River. Pero creí y esperaba más de Estudiantes, ¿eh? Esperaba más de Estudiantes. Si ahora me preguntaste, digo, me parece más peligroso defensa que Estudiantes. Sí. Porque Estudiantes lo va a salir a atacar de local, porque está obligado a ganar y porque cuando River lo salen a atacar con espacios es muy complicado, es fuerte, es firme, sabe por dónde atacarte. Es una cancha amplia, que está bien, que la pelota corre. Vamos a ver un lindo partido el fin de semana. Pero volviendo al tema este de los penales que te decía. Y si le preguntamos a la gente, Leo, ¿quién cree que tiene que patear los penales? Es una buena. ¿Qué número, Pablo? Al 11-32-85-27-83. El WhatsApp, 11-32-85-27-83. ¿Quién cree que tiene que patear los penales en River? Para vos, ¿quién tiene que patear los penales en River? Y al no estar Escoco, yo te voy a sorprender con el nombre que te voy a dar. Martínez Cuarta. ¿Sabes qué coincido con vos? Tiene muy buena pegada y además tienen que afirmarse, vamos a decir, el penal lo patea... Vos sabés, no me acuerdo de Martínez Cuarta, por ejemplo, me acuerdo en varias descripciones por penales. En decisiones se lo aceptaron, sí. ¿Y haber marcado? Sí, Martínez Cuarta en Inferiores pateaba penales. Lo que pasa es que está esta moda de que, como los goleadores, los delanteros, quieren sumar goles, el penal le suma las estadísticas. Sí, pero hay que asegurar. Digo, por eso Pasarela, por eso los grandes pateadores argentinos de la historia fueron Pasarela y el Tucumano Álvarez en San Lorenzo. Borré es el goleador del torneo, habiendo errado, si no me equivoco... Tres penales ya. Tres, de los ocho. No, no está bien eso. No, a ver, Leo, recién le contamos a la gente. Estuvimos con Leo charlando un ratito aquí en la esquina, hablando un poquito, decíamos la cantidad de puntos que River ha dejado en el camino, porque River perdió cuatro partidos local, erró cinco penales sobre ocho, que a algunos le ha costado no haber sumado puntos, como fue el partido con San Lorenzo y con Vélez, decíamos, si River hubiese sido más efectivo en los penales, no hubiese perdido quizá partidos de locales, que no mereció perder, hoy estaríamos hablando de una ventaja, River debería tener cuatro puntos más. Sí, los penales cerrados son cuatro puntos de ventaja. Fácil. Digo, porque tenés uno más de... un empate ante San Lorenzo hubiera sacado, un empate ante Vélez hubiera sacado, yo te digo que hay cinco puntos de diferencia si esos penales se hubiesen concretado, pero bueno, también digamos la verdad, River arrancó un año casi sin pretemporada, después de haber perdido una final de Copa Libertadores increíble, con el golpe que significó eso, hizo una pretemporada muy cortita, muy, muy cortita, y metió cinco triunfos al hilo, pilón. Ah, no tengamos ninguna duda, ha sido un gran comienzo de año para River. Ha sido el mejor de todos los comienzos de año a River, que siempre le cuesta un poquito, fue el mejor este. Y además jugando muy bien. Además jugando muy bien, porque recién decíamos, el único partido que quizá no generó tanto, fue muy eficaz, que fue el partido con Independiente. Que fue el primero. Claro, pero después del juego generó mucho. Y que no tenía, que recordemos que no tenía ni a De La Cruz, ni al Chino. Es verdad. Jugó con dos bajas importantes de dos jugadores que De La Cruz hoy en River es lo que era el Piti Martínez. A ver qué creen los oyentes que están del otro lado. Sí, ya tenemos algunas opiniones. Hola pilón, para mí tiene que patear Nacho Fernández, soy Jonathan de Mar del Plata. Acá tenemos otro. Hola banda, para mí Milton Casco debería patear los penales. Ángel de Pablo Nogués. ¿Lo ves a Casco patiando? Sí, 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 me gusta. Patiaron alguna definición me parece también, eh. Sí, no sé. Teníamos que rebuscarlo. Enzo Pérez también, eh, ojo, ha pateado penales. Martínez Cuarta, muy buen programa, soy Charlie de San Fernando. Saludos. Hoy sigue con nosotros, que decíamos él. Hola turco, en un ratito lo vamos a tener al turco por acá, dice, soy Marco de Polvorines, para mí el que debería patear los penales es Enzo Pérez. Fijate que... Hay de todo. Hay, confirmado, ¿quién? Buenas noches, Gustavo desde Concon, Chile. Los penales deben ser un fierrazo de Enzo Pérez, dice el amigo. Acá, un amigo dice, acá Patricia de Saavedra dice, nunca vi patear un penal a Casco. Decíamos que tendríamos que recordar si en alguna definición le ha tocado patear. Quizá en una definición esa larga que se tiraron a patear unos cuantos. Ahora no se viene a memoria ninguno. Hola muchachos, buenas noches, soy César de Pilar, estoy feliz por el momento de River, tengo que ir a retirar el premio que gané. Por supuesto, amigo, César cuando quiera puede venir a retirar el premio. Y para mí el que tiene que patear es Gonzalo Montiel. Bien. Saludos. Es tu candidato también, pilón. Son hombre dos, dije Martínez Cuarta primero y si no Montiel. Soy Oscar de San Juan, Montiel debería patear los penales, muy bueno el programa. ¿Cómo se enganchó la gente, Leo? De chiquito Montiel pateaba muchos penales en el Bavi, en Inferior. Recuerdo un amigo que lo seguía y que lo vio jugar mucho de chiquito. Era un buen pateador. Pero insisto con esto. Veamos con qué nos quedamos. Estamos criticando esta falta de efectividad en los penales, que a River le hubiesen dado una mayor holgura en la diferencia de puntos. No tengas duda. Pero también digamos que River contra Benfica jugó un partidazo que solamente en las circunstancias de los partidos y la dinámica del fútbol que hace que a veces no todo lo que se genera se concreta, hizo que el partido termine 1 a 0. Pero ayer contábamos en la transmisión, Pablo, que yo seguí las estadísticas de Banfield en cuanto a los tiros al arco. No hubo un tiro de Banfield que vaya al arco. Sí, sí, te entiendo. Que no haya tenido que tapar a Armani. Yo recuerdo uno de García, uno de Lennis y el que hablan todos que fue el de Daniel Osvaldo. El de Daniel Osvaldo que se fue, digamos que lo tenía controlado Armani, y se fue un metro arriba, cayó en el techo por cómo se dio la jugada. Pero fue inteligente Osvaldo lo que hizo, ¿eh? Porque fue inteligente, sí. Y fue también muy inteligente Osvaldo al declarar, y esto me parece que hay que decirlo también, fanático de Boca, le quiso hacer un gol a River para arruinarle un poquito a Boca, a River la historia. Pero al tener un partido después le dijo a Gallardo, sos el mejor técnico de la Argentina. Y a Nacho Fernández después le dijo, sos el mejor, sos un genio. Le dijo, sos el mejor de volante. Lo había abrazado, sí. Montiel en una definición lo hizo muy bien, nos dice Fernando de Punta Alta. Buenas noches, soy José Luis de Valentín Alcina, y coincido que Montiel o Martínez Cuarta deberían patear. A vos, ¿quién te gusta, chatás, para partida del penal? ¿Cómo les va? Hola, Silvio. 11 y 20, les pido disculpas a ustedes, a nuestra operadora, a Joaco Vilaplana, a la licenciada también. Llegué un poquito tarde por unas cuestiones particulares que ya se van a ir solucionando, que no tienen que ver con River, que no tienen que ver con esta parte profesional, tienen que ver con otra faceta, no es de salud, no es de nada, así que, tranquilidad. Mañana será otro día. Para vos, ¿quién tiene que patear los penales en River? Uy, mirá cómo me metes a mí. Estamos en una discusión, yo, pará, pará, porque yo critiqué a Gallardo, tomé el atrevimiento de criticar a Gallardo. ¿Se lo puede criticar a Gallardo también? Sí, cómo no. ¿Se lo puede criticar o no? Sí, cómo no. Si algo no le gusta lo dice, yo lo critiqué, Pilón lo defendió y dijo... ¿Cuál es la crítica? Hizo tantas cosas bien que, para mí Gallardo tiene que decir, los penales se practican, se ejecutan y hay un encargado. Él quiere que haya un hombre. No deciden, no es esto, veamos quién está mejor dentro de la cancha. A mí eso no me gusta, es una cuestión personal. Soy de la vieja usanza. O sea, cuando tú ibas a la cancha y había un penal y sabías que lo pateaba, pasarela. Está bueno para debatirlo. Está bueno. Sabías que lo pateaba, pasarela. ¿Sabés cómo se enganchó la gente, Silvio? Sí, pero está bueno para debatirlo porque, lo pienso ahora, lo pienso en Bozal, te digo, y si ese que está encargado, si Filippini está encargado, va y le dice Gallardo, mirá, Paulo, vos sos el mejor que patea, vos sos la gata Fernández, que hoy se la pararon de pecho cuando la picó. Pará. Y te dice, Paulo, está inseguro. No, no, no. Pará, pará, Paulo está inseguro. Y es el encargado. Y si la verdad, ya el compañero le ve la cara y dice, che, Paulo, al oído, ¿estás bien? Y te me dio cagado. ¿Qué haces? Tiene que patear. No, bueno, hay otro. No, 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 no. Tiene que haber otro. ¿Ustedes saben? ¿No hubo un penal de Tebe que lo termina pateando Lodeiro? Tebe. ¿Saben la historia del penal famoso de Gigliotti? Él no era el encargado. ¿Otros habrá rugado? ¿Quién fue? Catadíaz y Gago. Eran el uno, el dos, y terminó pateando Gigliotti, que era el tercero. Sabemos nosotros, fehacientemente... No, lo dijo Gallardo. No, no, ya sé que lo dijo, pero no hay un, dos, tres, es lo patea el que está mejor. Están ahí, se ponen de acuerdo. Hay momentos en que se discute, digo, hay varios pateadores. Yo insisto, a mí me parece que el rol del pateador de penal es un rol que debe entrenarse, practicarse desde la neurociencia, desde el entrenamiento en el campo, desde, pongamos a un arquero que te adivine o no te adivine. Digo, no es, un penal no es cualquier cosa. El día de Saloneso se dio una discusión, porque después que Borré era el primer penal, discute el Quintero y Borré por el segundo penal a favor de Rivera. Hemos visto otras discusiones entre Nacho Fernández y Borré por ver quién patea. Patea, yo prefiero preguntárselo, a un campeón del mundo, un campeón de América, ayer dije en el comentario, cuando Montiel pasa el ataque, tira ese sombrero la pelota para un lado y él para el otro, dije en ese, en el remate en realidad del gol, cuando Suárez cabecea, la pelota va de pica al suelo y se clava arriba, dije Montiel, que también quedó en la historia, que va a quedar en la historia, tiene, pasando el ataque, un poquito de Hernán Díaz, un cachito de mercado y algo del Tapón Gordillo que fue campeón del mundo, campeón de América, campeón de todo. Tapón, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Qué de la vida, Tapón, querido? ¿Dónde te encontramos? Descansando, mirando la tele, ¿qué te vas haciendo? Y ahora, mirá, yo estaba medio abeseando. Ya estamos grandes, ¿no? Sí, sí, ya, a la altura ya está, ya viste, ya uno está grande. Pará, vos solo, no, nosotros, pará, pará, nosotros. Pará, todo nos pasó, ¿eh? Pero esto, viste que cuando vos sos pibe, dormís 14 horas, vas a bailar, dormís, empezás a crecer, a crecer y dormís cada vez menos. ¿Cuánto dormiste, Tapón? Sí, 5 horas como. Es increíble. Más de eso no creo. O sea que mañana a las 6, 7 estás arriba ya. Sí, yo es 5 y media. Y después me voy al club tipo 6. Porque, viste, yo, como todo cosa de viejo, viste, voy tranquilo, me abuso, me tomo un desayuno y después arranco. ¿Quién llega primero, vos o los sutileros? No, no, los sutileros están mucho antes que yo, pero es un poquito, ya tengo, ya, hace mucho tiempo que lo hago y uno va haciendo como una ceremonia que es siempre igual, ¿no? Tapón, ¿qué nos pasará? ¿Es por tener tanto mambo en la cabeza, la cabeza tan tapada que no nos deja dormir? Y podría ser, sí, uno está, la verdad que está siempre, no descansa en la cabeza, siempre sigue, más allá de, hay un modo o no las cosas, pero siempre, siempre está pensando en cosas. ¿Y sos hombre de siesta o no? Y si se puede, pero no, yo, viste, yo me veinte minutos, media hora y ya, ya está. No, 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 mucha siesta. Es como que cargan el celular un ratito, te enchufan y ya recuperabas. Claro, y eso ya otra vez estamos, estamos de pie. Bueno, tuvimos discusión. ¿Nueve? Sí. Tengo nueve nietos. Claro, no se puede dormir ahí con nueve, ¿eh? Vos sabés que estábamos ahí opinando ni discutiendo, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, opina una cosa, opina otra. Estamos hablando del tema de los penales de River, viste, que van cambiando los ejecutantes, que patea Borré, que patea Prato, que patea, no sé, Suárez, que patea Coco. Quiero saber en tu época, esa gloriosa de River con el bambino, 86, que ganaron todo, si ya estaba determinado, ¿quién pateaba? Porque viste que el muñeco dijo, no, a mí me gusta que lo decidan adentro, que se siente mejor y con más confianza patea. ¿Cómo era en tu momento? No, y allá, en aquella época, por hoy ya estaba estipulado que era el flaco Enzo, era el que en ese momento, al no estar el Beto, que en ese momento jugaba Morreci, sí, era el flaco que le tocaba patear, después, bueno, era algo en la charla, uno era él, y ya te digo, dos, no me acuerdo quién podía ser, pero al no estar el Beto jugando, era el flaco el que pateaba los penales. Claro, o sea, en la charla técnica, no sé, a la barrera van ustedes, la marca sexta, al primer palo va tal, los penales, Enzo, ya estaba estipulado. Sí, 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 sí. Era así. Y vos, viste con el paso del tiempo, que las cosas fueron mutando, vos sos entrenador, ¿vos creés que en todos los planteles sigue siendo así? ¿O pasa como en River, que bueno, entre un puñadito de futbolistas, imagino los que hay como un listadito de quienes patean, bueno, el que está mejor patea? No, no, qué sé yo, uno siempre pregunta antes de, también cuando me toca a mí, en los chicos, ya uno ya tiene uno estipulado, el dos, y por ahí, si no está en ninguno de los dos, bueno, ya tendría que haber uno más. Claro. Pero es un poco, según los planteles, según cómo se sientan, por eso también es muy, digamos, es importante para que el que patee, esté tranquilo, y el que como que ya sepa que sé, bueno, eso es lo que me pasa a mí. Tafón, pero vos sos de la época, yo recién le decía a Filipini y charlábamos, y le decía, yo soy Chapado la Antigua, recuerdo los equipos que vos veías jugar y sabías quién pateaba los penales, y en general no era por ahí el goleador, en general no era el 10, siempre era como yo, me acuerdo del Tucumano Albrecht, me acuerdo del propio Pasarela, más atrás, Ratín, digo, era como que se sabía ya quién pateaba los penales, y no tenía que ver si eran goleadores, si eran habilidosos o no, tenía que ver con una decisión de personalidad, de liderazgo, venía por ahí la cosa. Ahora es como lo que nosotros vemos y lo que analizábamos recién es que, como el gol de penal te suma en la tabla, digamos, te suman las estadísticas, todos quieren patearlo. Y ellos también hablan de jugadores con personalidad, también hay que verlo por ese lado, positivo, de jugadores con personalidad, y que quieren hacerse cargo, porque el penal no es para cualquiera. Eso te iba a decir. No es fácil, a mí me tocó patear una sola vez, una definición. ¿Y qué te pasó? El trayecto de donde arrancas hasta que llegas, la pelota, se va complicando. ¿Pero cómo fue? Contanos cómo terminó, porque ahora no dejé tampoco la duda. ¿Cómo fue? No, a ver, yo, a ver, antes, una sola vez me tocó terminar pateando, porque definíamos con San Lorenzo una liguilla. Ajá. Que erró, el primero erró el Pipa Higuaín del segundo, Amador Sánchez, yo era tercero. O sea, que preguntó Daniel quién quería, en ese momento, pasar al técnico, alguien quería patear, hice yo. Ahora, y después el caminito de la mitad hasta allá, se iba... Te ibas preguntando, ¿para qué lo dije? Es que para... el arco se iba quitando y el arco agrandando, era todo al revés. Entonces, lo que era... Pero bueno, es complicado, no es fácil, la verdad que no. ¿Pero lo hiciste o no? No hice. Sí, lo hice. Ah, el copa, para para el copa, te haces, la picaste fuerte al medio, ¿cuál era la técnica? No, al costado. Costado, cruzado. Ahí era... se tiró y pasó cerquita del arquero, pero entró. Entró, por suerte entró. Tapón, te estábamos llamando, digo, salió el tema este de los penales porque veníamos debatiendo antes, pero en verdad lo que nos pasa a nosotros es que cada día nos sorprendemos más con Montiel y la jugada de ayer que fue casi como... Digo, si valía... si la semana pasada se lo querían llevar por 15 millones de dólares, el sombrerito que tira ayer, el pase que tira, el centro, cómo baja la pelota, todo hace que valga mucho más. ¿Cómo lo viviste esto? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pensás de Montiel como lateral? Y va creciendo partido a partido, le va encontrando el gusto al puesto y se va anotando partido a partido. Él pasa con una facilidad al ataque y termina cada vez mejor la jugada, ¿no? Que eso era un poco lo que... Por ahí le faltaba esa tranquilidad como para decir, viste, que tengo que terminar la jugada bien. Y bueno, lo de ayer va demostrando eso, ¿no? Que a poquito él va puliendo eso, que era llegar a posición de ataque y terminar la jugada con un centro de gol, ¿no? Como pasó ayer. Además es raro porque es un jugador que hizo casi todas las inferiores jugando de central, algunas veces de 5. Hace poco hablábamos con un técnico de inferiores, con el Luigi Villalbi, nos decía que él lo había tenido y que muchas veces lo ponía de 5 por la personalidad que tiene, por cómo lleva al equipo adelante, porque parece un jugador de primera, parecía ya un jugador de primera cuando tenía 15 años. ¿Vos en algún momento lo tuviste en alguna de las categorías inferiores? ¿Los había visto? ¿Lo tenías? No, yo la única vez que lo tuve a él fue un torneo que jugamos en Dallas, en Dallas Cup, y había ido conmigo de central. En ese momento él estaba jugando en su categoría de central. Fue la única vez que lo tuve como jugador. Pero sí, era un chico con mucha personalidad, que estudiaba mucho en los compañeros, la verdad. El chiquito tenía una gran personalidad y bueno, gran mérito primero de Gallardo que lo convenció y se jugó con él al ponerle lateral, ¿no? Porque él fue, ya te digo, en todas las categorías, el central. Digo, Jorge, ¿cambia mucho esto de jugar con una línea para atacar por lo menos para ese de 3 y para defender una línea de 5 a la línea de 4 que uno quizás está más acostumbrado, que más se utiliza, ¿cambia demasiado? Y él, por ahí está, te permite por ahí más ir con más facilidad para pasar, ¿no? Para atacar y el regreso también te es más fácil, digamos, ¿no? Pues ya ves que ya casi todos juegan con dos puntas nada más o no, no. Te juegan con otro delantero más, que si te permite pasar bien al ataque y bueno, y el regreso también a hacerlo con facilidad. River siempre, los defensores de River siempre están acostumbrados a jugar con mucho espacio de nuestra época y ahora, con mucho espacio en la espalda y eso, porque tenés que pasar el ataque y a la vez tenés que después arreglártela para que no te lastimen a vos. Entonces, eso también ayuda, ¿no? Al tener esos dos puntas bien marcados te permite pasar con más. Vos sabés que a mí me da la sensación que igual cuando juegan con línea de cuatro también son ataques constantes. Quizá la mayor diferencia cuando juegas con una línea de cinco que en el retroceso te puede agarrar al equipo mejor parado. Y esto que decías vos de saber que tenés uno más para cuidarte la espalda. Pero creo que para el... no sé si cambia tanto para el lateral cuando cambian esto del sistema es decir, para Montiel y Casco a la hora por lo menos de atacar. Quizá defender sí, pero a la hora de atacar es la misma soltura que cuando lo hacían con cuatro. Me da la sensación. Sí, por eso te decía. Aparte, viste, tenés la suerte, tenés dos jugadores con una técnica, la verdad, muy buena. Tanto Casco como Montiel no parecería. El lateral es solamente a la antigua, digamos. Estos son, no sé, parecerían más unos que vos pusiste un volante que jugó todavía de volante a la lateral. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, 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 sí. Tienen una técnica más parecida a un volante, a un ocho o a un extremo izquierdo que a un lateral tradicional. Por eso tienen tanta soltura para pasar al ataque y terminar lastimando al rival. Sí, además hay un detalle también que me parece que es importante es que la capacidad que tienen para hacer diagonales hacia adentro, que en general a los laterales les cuesta eso, porque siempre es como, siempre los laterales históricos, y uno piensa en los laterales históricos brasileros, y siempre era como una línea recta. Y vos lo ves a Casco que te aparece a veces jugando de 10, o a Montiel que te aparece jugando de 8, presionando ahí. Digo, esta versatilidad que tienen los dos jugadores es lo que marca también la diferencia de este River. Y sí, 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 sí. A ver, uno lo ve también mucho a Casco y, bueno, termina haciendo o definiendo jugadas como si fuera un volante creativo. Y eso también ayuda, ayuda mucho, ¿no? Por ahí en nuestra época era un poco más por afuera y centro y no metía, no metía bastante grande. A ver, a mí cuando jugaba de lateral izquierda, por ahí me gustaba ir y no iba tanto por afuera, porque al no tener una zurda, digamos, muy prodigiosa, era por costumbre y por perfil siempre tenía que ir enganchadí, terminar una jugada por dentro y no por afuera, como cuando lo hacía como la que era el derecho. Jorge, ¿te ha tocado jugar con un sistema diferente al de marcar con línea de cuatro? ¿Te tocó algo así como lo que hoy se implementa esto de jugar con tres centrales y dos laterales volantes? No, no, no. La única vez que me tocó jugar como si fuera un stopper, fue cuando jugué en la Sanda el último año y lo hacía marcando, me tocaba marcar, era como con un libre, dos marcando y dos afuera, pero no, antes no me había tocado hacerlo así, siempre fue con línea de cuatro. Tapón, ¿te hubiese gustado jugar un equipo de Gallada con esta intensidad, con este nivel de ataque de los laterales? ¿Cómo hubiese sido? ¿Te lo imaginás? ¿Lo pensaste? Es que, a ver, cuando uno de estos equipos dice que lindo hubiese sido poder participar, a nosotros también por ahí nos tocó una linda época, pero son esas cosas que uno piensa, y diría que cómo hubiese encajado uno en esto, porque siempre también se hace esa pregunta. Hubiese sido lindo, la verdad que hubiese sido lindo, por todo lo que le ha pasado a todos estos muchachos, que la verdad que en estos sueños han hecho historia, ¿no? Pero es muy diferente el fútbol actual a lo que jugaban en su época, te lo pregunto desde la cuestión táctica, no solo desde la cuestión física, que sabemos que sí, que ahora el 90% de los jugadores parecen atletas, y antes quizá tenían más técnica, pero desde lo táctico, ¿lo ves muy distinto vos? Sí, ha cambiado un poco, un poco de todo, ¿no? Uno ve desde los entrenamientos hasta en un periodo mismo, yo recuerdo que en un periodo yo entrenaba tres veces en la semana, y por ahí sí podía ir, si no iba dos nada más, y después jugábamos los sábados, ahora se entrenaba todos los días, por eso te digo que va cambiando todo, y en primera todavía más, hoy vos tenés un montón de posibilidades que se va agregando, no solamente al juego, sino en el cuidado, en la comida, en todo eso que va ayudando al jugador a ser mejor todavía, ¿no? Bueno, ya digo, todas las épocas, uno tuvo su momento, pero esta es una época donde se ayuda, y se provee de muchas cosas al jugador que antes no había, por eso digo, eso ayuda muchísimo. No te voy a dejar pasar una, Tapón, que dijiste, no, nosotros vivimos un lindo momento, no, vivieron, son el plantel que ganó la primera Copa Libertadores, la única intercontinental que tiene River, digo, siempre está ese reconocimiento, por lo menos de parte nuestra, a un plantel que es histórico, y que todo lo que vino después, obviamente, no borra lo anterior. Obviamente hoy hay otras generaciones, quizá a ustedes no les tocó vivir la generación de tanta exposición, como sucede ahora con muchos de los futbolistas, digo, lo de las redes sociales, todo, pero ustedes saben que han marcado algo que es imborrable para todos, porque son el primer plantel campeón de América, y el único, hasta hoy, campeón del mundo. Sí, sí, la verdad es que nosotros sabemos que también pertenecemos a la gran historia de este club, por todo lo que nos tocó vivir, pero como decís vos, en esa época también no había tanta exposición, vos por ahí conocías mucho los que iban solamente a la cancha, no era, hoy voy a apretar un botón y ve un partido en cualquier lado, ahora, antes nosotros para jugar la final del mundo, el bambino consiguió tres videocas y nos miraba a él, ahora vos tenés un montón de cosas, el otro día fuimos a ver en la concentración, cómo manejarnos nosotros con una tablet que nos vieron, y nos enseñaron eso, y vos decís, mirá, tiene el lugar para ver los partidos y cada uno lo que hace en el partido, la verdad que, por eso digo, hay un montón de herramientas que han mejorado y mejoran cada día más al jugador, ¿no? Y te hago una pregunta, tú haces herramientas, ¿mejoran el juego o al mejorar a todos lo hacen más parejo y no mejoran tanto el juego? Y... sí, 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 yo creo que es un pareja a todos, pero... a ver, hay jugadores con mucha jerarquía que se resuelven también situaciones, eh... uno ve a los jugadores de River y de repente, de la nada, te sacan una jugada y te deciden el partido, eso también es jerarquía, y River lo que tiene es eso, jerarquía. Bueno, Jorge, te vamos a ir despidiendo porque sé que mañana arrancás, como contaba, tempranito, ¿cómo es el día del tapón mañana? Además de arrancar temprano, ¿cuál es la primera actividad en el club? Y mañana... eh... íbamos a hacer un amistoso con la Atlanta porque estamos haciendo la pretemporada por los chicos y mañana tocamos un amistoso pero con la lluvia cambiamos el lugar e íbamos a Urlinda y ahora vamos al club porque ha llovido mucho y la cancha ya no no se puede utilizar y nos quedamos en el cruce. Bueno, Jorge, te mandamos un abrazo grande y como siempre el agradecimiento por atendernos. No, no, gracias a ustedes, bueno, les paso dejo saludar a toda la gente de River que siempre lo trata con mucho cariño a uno, ¿no? Abrazo grande. Abrazo grande. Ahí estaba el tapón Jorge Gordillo, campeón de América, campeón del mundo con River. Ahora nos vamos a una tanda y después seguimos más con River Monumental. Son las 12 menos 10 y estamos haciendo los especiales de River Monumental. Quiero hablar con la licenciada. ¿Dónde está? ¿Está? ¿Está dónde está? ¿Qué está haciendo? Licenciada, ¿cómo le va? Muy bien, acá estoy. Qué relajada que la noto. Yo quiero decir algo. Ayer me pareció ver una camiseta de la cancha que decía licenciada. No sabía a qué iba la cancha, no sé a qué lugar va de la cancha, no sé si era ella. Suena soberbio, además que le ponga licenciada y no el nombre de ella. Es soberbio. Fuerte, muy fuerte, a mí me suena fuerte. ¿Vale? Licenciada. Me la regalaron, chicos. Me hace acordar cuando los jugadores se ponen el sobrenombre y no el apellido. Claro. Que me suena... A jugador brasileño, ¿no? No, no, pero me suena... Me suena canchero eso a mí, perdón, a mí me suena canchero. A ver, déjanla, que haga su descargo, la escuchamos. ¿Qué tiene? No tiene nada de malo, ¿por qué no se pudo poner una camiseta licenciada? Me la regalaron, aparte. ¿Usted a qué lugar va de la cancha, licenciada? ¿Dónde estuvo? En todos lados estoy. ¿Cómo en todos lados? ¿Pero fue a la cancha o es una foto trucada? Porque también con su capacidad para manejar redes sociales y como maneja la tecnología, hoy todo, cualquier foto se puede... Photoshop. Se puede truchar. Digo, ¿es verdad la foto o es trucada? No, estuve ahí. Ah, estuvo, estuvo. Sí, 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 a la cancha, no sé. Hay que ir. ¿Con esa camiseta? ¿Se mojó? ¿Se mojó? No, 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 estuve bajo techo. O sea, si estuvo bajo techo, estuvo o en la Cibori Media, en la San Martín Media, en la Centenario Media o en la Belgrano Media. O estuvo en un palco. O en un palco. O en un palco. No, pero además, con mucha soberbia dijo que ella podía entrar en todos lados. O sea, debe tener esas credenciales que son... que tienen todas las letras. Claro. A todos lados. Que tienen esas credenciales que tienen todas las letras. La A, la B, la C, la D, porque es una vecedaria. No, no, no sé si. ¿La reconocieron con la camiseta licenciada? Sí, estuve con mi amigo Cabenagui. Saca chapa, saca chapa. Entonces estuvo en un palco. Porque habíamos estado hablando de él con Fernando y... ¿Con Fernando? Mandó un saludo. Sí. Con Fernando. Esa es un amigo. Yo voy a intentar que lo tengamos pronto al aire para ver cómo es esta relación porque quiero preguntarle en realidad si existe esa amistad o ahora no estará vendiendo humo. No sé. Ella es una gran vendedora de humo. Yo vi una respuesta en las redes sociales. La respuesta de él la vi. El saludo de Fernando Cabenagui a la licenciada vi la respuesta en las redes sociales. Lo compartió en sus redes también. Fernando lo compartió en sus redes. Fernando, sí, sí. Ferchu. Ferchu lo compartió. Es Cabenagui, decimos si quieren. Es Cabenagui. ¿Qué? ¿Cómo le dicen ustedes? No, es Cabenagui. Con respeto. No tengo ninguna relación amistosa con él. Lo vi, el saludo, la comandabas, Cabenagui. Algunos lo dicen el Torito, Cabenagui. ¿Y cuando se pone la camiseta con la frase licenciada la gente ya empieza a reconocerla? Sí, sí. Sí, sí. Porque todo, el loteo vino acá, Caben Johansson, y le hablaba y decía a la licenciada. Yo ya lo viví. Ramiro Cerezo pregunta por la licenciada. Ramiro también. La gente de la Bersuit también. ¿Dónde está la licenciada? La culpa nuestra. Nosotros inventamos esto. La culpa nuestra. Y sí. Yo quiero contar, si me permite la licenciada, una infidencia. Cuando estábamos en la cabina, creo que faltaban, no sé qué, yo ponéle media hora para que empiece el partido, ya la cancha estaba semi-explotada, todavía no llovía, y el gran Pierre, el gran Ramiro Cerezo, con su hijo de la mano, en vez de observar el campo de juego, River estaba haciendo la entrada en calor, mira hacia la cabina. Lo vi, sí, sí. Mira hacia la cabina, Ramiro, viste a través del vidrio, cómo andaba, yo le permití pulgares arriba por el show, estuvo bueno, sí, buenísimo, y me hace, ¿viste cuando te hacen montoncito con la mano? Están diciendo, ¿dónde? Me dice, ¿y la licenciada dónde está? ¿Qué fue? ¿Qué dijiste para Ramiro? Yo le decía, ¿quién? Viste cuando... Todo gesticulando, porque estaba ahí abajo, con un vidrio en el medio. La licenciada, la lic... Viste cuando querés vocalizar bien para que te envena para leerle los... La licenciada. A la mierda, ¿estás preguntando por la licenciada? No, mirá, no sé, porque viste que está por todos lados, creo que ahora está ahí por prensa, no sé si estará comiendo un sanguchito, una empanada, ahí con el flaco a ser... Estoy trabajando, estoy trabajando, no sé si vieron las redes también, ¿eh? No soy, ustedes transmiten. No, no, vimos, vimos mucho, vimos que subió mucha gente, ya a esta altura no sé si es usted o tiene empleado, quizás tenga empleado que hacer. ¿estás tercerizado el trabajo? En Twitter, por ejemplo, tiene un empleado que sube gol, primer tiempo, monetado... Eso me encanta, de verdad lo digo, ahora hablando en serio, me encantó, lo revisé después del partido, lo revisé, lo quise mirar, porque sé el trabajo de la licenciada haciendo esos GIF, GIF, me encanta la palabra GIF, y sé que entre Leo, Juan, conocé, Pablo, todo, vos también Leo en este caso, no es el minuto a minuto, pero es lo más destacado, lo más destacado, amonestado, roja, penales, gol, cambios, y llama la atención el GIF, está buenísimo, que los GIF son creaciones de la licenciada, la verdad, que me contrató a mí, me subcontrató para que yo escriba, voy a decir algo, me cuesta, pero la voy a elogiar, la verdad que la felicito. Bueno, muchas gracias, y ustedes por su trabajo. Bueno, tampoco nos tiremos flores. Me pasa una foto, de ciritín y con los binoculares. ¡Epa! No sé si, ¿qué estaba buscando? Son los que llevo al hipódromo y de vez en cuando los llevo al monumental. ¿Qué se había perdido la cancha? No, estábamos buscando algún detalle. Se subió a las redes. No, no, pero ayer, ustedes saben que ayer hubo, se frustró un reconocimiento, ¿no? Es mi primera sonrisa de las últimas cuatro horas. ¿Saben que se frustró el reconocimiento, ¿no? ¿Cuál? Que nosotros mencionamos, Nunca le llegaron a entregar el cuadro. Pero yo vi un cuadro. No, no, pero nunca se lo llegaron a entregar. ¿Por qué? Hizo la foto con el capitán, fue, se metió en la cancha para jugar, nunca fue a buscarlo, nunca lo recibió. Para no salir del tema, eso lo viste con tus binoculares. Sí, sí, lo vi con los binoculares y además vi que Pinola salió, nunca fue a buscar el cuadro. Y se decía, usted subió, perdón, usted subió o alguien subió esa foto de Filipina y fue privada. Si él me lo permite, la comparto. No, ella la puede compartir. Está bueno. Si usted consiguió esa foto, yo ni sabía de la foto. Claro. Así que. Es una foto robada. Lo que sabemos es que o la licenciada o algún mulo de la licenciada y o empleado la sacó. Claro, porque ¿cómo llegó a la cabina? Porque vos no estabas de frente, no posaste. No, no. No la vi la foto, me gustaría verla. no, la verdad. Yo creo que debería subir la red. La puede vender si quiere. ¿Qué tiene varios empleados? ¿Quiere hacer una moneda? está, pero. Si usted quiere hacer una moneda. No, no tiene, chate, mirando con los binoculares. ¿Qué va a decir? ¿Qué puede haber de malo? Usted la va a subir a Instagram, a River Monumental Tira, al Twitter, ¿a dónde va a estar? Para que la gente vea cómo trabaja como trabaja Filipe. No, pero no es que está parada, parada, porque lo quiero no defender porque no lo está atacando nadie. Pero no está a los 90 minutos algo puntual. ¿quién está tirado allá en el córner? Ping, clava ahí. ¿Y qué buscas? ¿La camiseta, el número? El número. Chorcito. Sí, algo que identifique para ver el futbolista. Lo de River, obviamente, con la cara uno no se identifica. Pero los rivales a veces... ¿Tenés ganas de decirle algo? No, ¿sabes qué quiero? Porque todos nos jugamos y quiero que ella se la juegue también con quién tiene que patear los penales. Vale. Que ella se la juegue también. ¿Pensabes de fútbol la licencia? No sabe nada. Mirá el silencio que está dejando. A mí me gusta mucho Nacho Sándoros. Nacho. Pero erró, Nacho, dos penales. Pará, Nacho, uno, pega en el palo y después la mete. ¿Con quién fue ese que rebote y después la empuja? No, pero después hubo uno que lo robó y pegó en el palo y se fue afuera. ¿El del palo de afuera? No me acuerdo. Me acuerdo del que dijimos, menos mal que la tocó el arquero porque pegó en el palo y después la terminó empujando. Sí. Pero a ella le gusta Nacho Fernández. Sí. Pero aparte no podemos decir porque arró un penal no tiene que seguir pateándolo. Maradona, robo, Messi, robo, erraron todos, Leo. ¿Quién debe ser? Viste que el tapón dijo, si yo te digo uno, dos, tres, de once que estén en la cancha, obviamente. Uno, dos, tres. Te pregunto a Leo primero. Uno, dos, tres. Porque es fácil criticar a Gallardo pero hay que tomar decisiones. El equipo, los once titulares, los que jugaron ayer, los que vienen jugando. Sácalo. El año pasado no había tres designados para los finales. Si está en cancha es Coco. Ah, no. De los once, de Coco está en el banco. Suárez. Uno, Suárez. Para mí tiene que ser Suárez. Dos. Suárez ese día le dice, dormí mal, no quiero patear. El segundo, a mí me gustaría en Sopérez. En Sopérez, bien. Sí. En Sopérez erró, hablamos de errar, en Dubái, ¿no? ¿En dónde fue? Sí, en el partido de semifinal. En Alain. Todavía me deben las multas de la camioneta en Alain. Sí. ¿Quién más? El tercero. El tercero. ¿No pones a Borré? No. Eso es malo. No, no, no. Eso es malo. La gente tampoco lo está poniendo a Borré. No, insisto. Lo están diciendo de la Cruz y es Coco. Insisto con esto, los pateadores de penales hay que empezar a prepararlos para que pateen penales. No es patear un penal para sumar goles. No. Hay que patear un penal para hacerlo. Te voy a decir algo que no lo digo yo porque nunca jugué de manera profesional. pero todos hablamos con jugadores, con técnicos de ahora o de antes. ¿Vos crees que es lo mismo? ¿Quién contó acá? Luis y Villalba. Sí. ¿Qué dijo? Que se le frunció qué penal era. Yo ni me acuerdo. Un penal. Que tuvo que caminar, que iba con la pelota, que iba a pensar. ¿Qué es lo mismo? Una práctica. Por eso mismo... ¿Quieres que en la cancha con 50.000 bonos en el alambrado? Perdón, no quiero decir con 50.000 personas. Por eso mismo hay que agarrar al jugador con mayor personalidad, que tenga mayor capacidad de asimilar esa complejidad que significa ir a patear un penal y decir, sos vos. No es que lo errás y dejas de patear. No. Sos vos siempre. Pero no creo que sea... Lo digo en serio esto. No creo que sea de los 11... Bueno, tiramos la moneda. Debe haber 1, 2, 3 también. Pero no te parece que... ¿Y había un penal? Gallardo Ibe agarró la pelota. Y bueno, pero por algo ahora él lo modificó. Yo creo que es una racha. Mala. No creo que tenga que ver con... De 8, de errar 5... Sí, sí. La verdad que es mucho. Una mala racha. Por eso decíamos con Leo que River hoy podría tener 4 puntos más a partir de los penales que erró. Pero errar es humano. Sí, está bien. Lo que no tengo en la cabeza porque no me acuerdo cuántos atajaron o cuántos la tiraron afuera. Decime cuál fue la virtud del arquero en el penal de De la Cruz que fue un canchero. ¿Se acuerdan del penal que la pica De la Cruz? Sí. Bueno. Ahí también. Es un canchero. Pará, es un canchero. Prato hizo lo mismo en Mar del Plata. Y también queda hasta afuera. Y la gata Fernández hizo lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora, cuando Zidane hizo eso y el arquero queda y la pican. O Trota. Trota contra Chilabra. Abreu lo hizo en un lugar. Lo llamaste a Trota hoy era un notón. Bueno, para otro día. Abreu. Abreu quedó en la historia en la Copa del Mundo. Y Trota contra Chilabra que fue el segundo que pateó porque el primero se lo hicieron patear de nuevo. Se la pijó a Chilabra en cancha de Vélez con la hinchada de Vélez de fondo. Está bien. Eso te habla de la personalidad y si Chilabra se hubiese quedado parada y se la agarraba así ¿qué estamos diciendo? ¿Qué canchero Trota? Está bien. Ahora estamos diciendo que es un fenómeno. No, no, no. Trota fue un pateador de penales histórico en Vélez. Ahora en Rivas. Ah, ya, pero para... Además, cuando pateó en Rivas. No, pero en ese partido te cambió justamente la forma en la que venía pateando siempre. No, en el segundo. El primero lo pateó y lo metió. ¿Te acordás? Y después se adelantó y se le hicieron patear de nuevo. Y ahí la picó. Y en el segundo la picó. Bueno, por eso cambió la forma de que venía pateando. Te lo dijiste recién de la bruja fue un canchero. Está bien, pero... La gata fue un canchero. Si la alquiere se tiró con la gata. No, no, no. Yo no creo que sea un canchero. Digo que quieren... No, pero... Eligen esa manera de definir... En el final se salió mal. Vos vas evidiendo. La gata se la ve. ¿Para qué? La gata se la picó. La gata se la ve. Se la picó. La gata se la ve. Más personalidad todavía. Pero bueno, pero... Más huevos todavía. Pero bueno, pero... Decenas de penales. Pero Borré hizo un gol en una final. Sí. De Copa Libertad. Sí. En Lima. Vos decís que Borré no tiene personalidad. No, no. Borré erra porque el entorno lo marea. No, no. El entorno... Yo creo que Borré erra penales de la misma manera que erra situaciones de goles que no puede concretar porque está apurado, porque se acelera, porque le falta. Lo que digo yo es que por ser goleador no estás habilitado... O sea, no te convierte en patear de penales. Para mí esto es como un juego de roles. Tu rol es patear penales. Bueno, vos te pensás... Si a 9, 10, 11... Hay arqueros que patean penales. Hay arqueros que patean penales. Históricamente, Pasarela fue uno de los más grandes. El Patón Bausa... ¿Qué dice? El Patón Bausa. El Patón Bausa. El Patón Bausa. El Patón Bausa. El Tucumano Álvarez. Pero Francesconi tiene que ver con eso de ser el goleador. La calidad. Y quizás, también no digo pateaba. Pero lo que creo que quiere remarcar Leo que puede ser... No hace falta que sea el goleador. No. El delantero ni la figura del empateado. La sensación que tengo es que en la actualidad y en los últimos 15 años con tal de hacer un gol patean penales jugadores. Esto le pasa a todos los equipos. Que no sé si están tan capacitados para patear penales como otros. Bueno. Pateó un Hernán Díaz en la cancha de Boca y lo erró. ¿Por qué otro no lo quiso patear? Y es el día de hoy que se... ¿Por qué otro no lo quiso patear? Y puso la cara a él. Entonces, erra el que patea, viejo. Sí, sí. Los otros días están mirando. Bueno, está bien. Y muchas veces también se da en un partido que ya está definido que te toca tener un penal a favor como pasó en una Copa Argentina que Mercado se iba entonces quisieron los compañeros lo empujaron para que pateara un penal. Pero ahí tenía que ver con una circunstancia de que él dejaba a River y los compañeros querían que haya un gol. Lo querido es que así como hay especialistas para los corners hay especialistas para tiro libres hay especialistas para ir a la pelota parada en el primer palo. Y si tenés tres especialistas en penales elegís uno que tiene que ver el semblante como decía Silvio. No, 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 no. ¿Cómo no tiene nada que ver? Elegís el primero y el segundo y conmigo y a veces no querés patear un penal. Elegís el primero y uno a uno. Se supone que se supone que el primero, el segundo y el tercero está ordenado en esa categoría porque tienen personalidad por un montón de cosas. Pero también quizá tiene que ver con el partido que viene haciendo el futbolista. Capaz que ese partido el jugador se siente que no le salió una. No, que no le salió una. Que no le salió una. Entonces, ¿qué hace? No, no, no pateo yo que patee otro porque hoy erro todo. Los estructurados necesitan estructura. Y vos sos estructurado. No, que no tiene que ver con estructura. Los estructura, cuadradito, cuadradito. Estructura, estructura. Tiene que patear él. No, pero la verdad estoy inseguro. Si no lo quiere patear no lo patea. Pero yo no imagino a Pasarela diciendo no, hoy no estoy para patear el otro. Bueno, a Pasarela no. Le pasó a Tebe con Lodeiro. Tebe. Pero Tebe. Tebe le pasó a Tebe. Tebe erró. Campeón de todo. Tebe erró. 200 penales. Bueno, no importa. Le dijo un compañero en la cancha de Boca donde está el arco de la barra de Boca le dijo yo no pateo. Riquelme había un penal y lo pateaba Riquelme. Gallardo había un penal y lo pateaba Gallardo. Francesco le había un penal y lo pateaba Francesco. No importa porque lo pateaba o no lo raba. Bueno, ahora para Leo Carlos Sánchez también era un tipo que agarraba la pelota y lo pateaba a él que no le importaba. No le importaba. No le importaba. Y convivió con Cabenavi y convivió con el Piti Martínez convivió con grandes pateadores. Que es tan negativa. ¡Claro! Es el tema de ocho. Convertiste solamente tres. Y la verdad que es un número que... Bajo, bajo. Sí, muy bajo. Licenciada, ¿qué dice la gente en las redes? Y ahora le voy a preguntar a Pablo en el WhatsApp. La gente no se está... Dice de la Cruz. Mirá. Es Coco. Sí. Es Coco el primero. Y Nacho Fernández. Enzo Pérez también. Pero el que se lleva todos los puntos de la votación es Coco. Mirá, y es Coco. La gente lo quiere a Coco. La gente lo quiere a Coco. Bueno, el tema que es Coco va al banco y entra un rato de suplente. Pero la de la Cruz, mirá cómo lo nombran a la de la Cruz en las redes. Y en el WhatsApp ¿qué hay, Pablo? Buenas noches. Soy Cristian de Varela. Los penales lo tienen que patear. Nacho Fernández fuerte. Si no entra, después... Bueno, dice. Pero no patear a cancherear porque sufrimos. Saludos. Bueno, ahí coincide con la licenciada que piden a Nacho Fernández. Viste que cada uno... Entonces, ya cuando empezás a... Uno dice Nacho Fernández, otro dice de la Cruz, otro dice Coco, otro dice Prato. No hay uno... No hay un apellido unánimo. No. Mirá, acá, por ejemplo, Adrián de Merlo dice, si fuese titular lo debería patear el Coco si no lo tiene que patear Martínez Cuarta. Bueno, no lo tengo Martínez Cuarta pateando, ¿no? Yo lo puse... En mi lista lo puse primero. ¿Lo viste? Sí. ¿Pateó penales? Sí, en definiciones. En varias. En Belo Horizonte, por ejemplo. Bien. Pateó. En las definiciones por penales. Montiel tiene personalidad para patear penales, por ejemplo. ¿Pero sabés cómo patean los penales? Vos decís que tiene que ser un jugador preparado, un jugador... Hay especialistas. No lo preparan. Ahora, vos dijiste hay especialistas. ¿Vos creés que es un especialista en penales? Lo veo como especialista. Ah, lo ves. Lo imaginás. Lo sospecho. Lo intuyo. No lo ves en el día a día. No, no, no. Ah, Gallardo es tonto. Lo ve todos los días y dice, no, Montiel es un fenómeno, pero patea borré. Bueno, no, 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 pero no. Sé bueno. No, no, no. Es un ambiente malo, sé bueno. Un ambiente malo. Nuestro es un ambiente malo. Es un ambiente nocivo. Es un ambiente donde hay buena y mala gente como en todos. Quiero que esté del lado de los buenos. Pero estoy del lado de los buenos. Porque estoy muy cerca de los malos y no quiero estar más del lado de los malos. Yo estoy cerca de los buenos. Lo que estoy diciendo... Lo que estoy diciendo es que a mí me gustan los equipos que tienen definidos solamente... Bueno, el patrón... Quiero estar del lado de la licenciada que es buena. Vende humo. Va con su camiseta. Vende humo. Dice que es amiga de Cabenagui, pero en el fondo es buena. Y vos no quiero que te hagas el bueno y seas malo. No quiero que estés en ese grupo, Leo. ¿Por qué soy malo? Porque estás malo. No. O yo estoy mal o vos estás malo. Pero por qué... A ver, explicame por qué estoy malo. Porque estás malo. Porque imaginas cosas. Vas a decir que Montiel es un... Y no lo viste en tu perra vida patear un penal. ¿Y crees que Montiel patea un penal? Te lo voy a decir. 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 No, no, no. Te lo voy a decir. Montiel en inferiores pateó siempre penales. Llámame a Guarini. No, lo dijo el tapón. Llámame a Guarini. Llámame a Guarini. No. 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 Montiel enfrentó durante seis años a mi hijado en el Babi. Tenés una tanda. Llévatelo. 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 Música. Nadie lo podré pedir. Todo sea por sentir. Machacando, machacando. Y se nos fue. Cien dos tranzos. Y el de arriba no sabe vivir. Tengo que pinte mi cielo de mí. Música. Seguí junto a la mejor información del millonario en los especiales de River Monumental. Localizado en el corazón cultural y financiero de Buenos Aires, Park Silver Obelisco Hotel, ubicado sobre la avenida 9 de Julio, frente al obelisco símbolo de la ciudad. Es la ubicación ideal para disfrutar de la noche porteña y paseos de compras por estar a pocas cuadras de la calle Florida y del centro comercial. Park Silver Obelisco dispone de 74 habitaciones y suites de lujo, combinando la alta tecnología con una decoración de estilo contemporáneo. Flecha Bus, empresa líder en transporte terrestre. Elegí bien, elegí Flecha Bus. Con tu camión Mercedes-Benz te acompañamos kilómetro a kilómetro, porque estamos con vos desde que te subís hasta que elegís tu próximo Mercedes. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Localizado en el corazón cultural y financiero de Buenos Aires, Park Silver Obelisco Hotel, ubicado sobre la avenida 9 de Julio, frente al obelisco símbolo de la ciudad. Es la ubicación ideal para disfrutar de la noche porteña y paseos de compras por estar a pocas cuadras de la calle Florida y del centro comercial. Park Silver Obelisco dispone de 74 habitaciones y suites de lujo, combinando la alta tecnología con una decoración de estilo contemporáneo. Si estás pensando en viajar, Flecha Bus te lleva a más de 400 destinos con la mayor frecuencia de servicios. Ingresá a flechabus.com.ar y encontrá los mejores descuentos para vos y tu familia. Viaja fácil, experimentá Flecha Bus. Estás escuchando los especiales de River Monumental por 1030 del Plata. En este tramo de River Monumental vamos a tener la oportunidad de charlar con Lucas Beltrán, que es uno de los integrantes del equipo de River Sub-20, que está jugando la Copa Libertadores en Paraguay, y que ya hemos contado que ganó 3-1 en su primer partido, en el debut, frente a Danubio. Decíamos, vamos a charlar con Lucas Beltrán. ¿Cómo te va, Lucas? Un abrazo grande. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, me imagino que ustedes disfrutando lo que fue este buen arranque en la Copa Libertadores. Sí, obvio. Ahora descansar un poco, que ya el miércoles volvemos a jugar. ¿Y cómo fue este primer partido? ¿Cómo se sintieron ustedes? Bien, fue un partido donde dominamos mucho. Obviamente que también jugaban los nervios y la ansiedad de ser el primer partido, pero bien, estuvimos bien sólidos, tuvimos varias ocasiones de gol, bueno, un penal, así que nos fue bastante bien y contento por el resultado. Y viendo este arranque positivo que han tenido ustedes y los demás equipos, ¿se sienten candidatos ya o todavía es muy rápido hablar de que, siendo River, se pongan el traje ese de candidato? No, no, creo que es muy temprano para hablar del candidato. Creo que hay que ir de a poco y ganar todos los partidos que se nos presenten. Lucas, ¿con quién van a estar jugando el próximo miércoles? Me imagino que tienen, no sé si una ventaja a comparación del resto, pero vos sabés que recién cuando repasábamos lo que era el equipo, veíamos que son muchos jugadores los que habitualmente están en la reserva. ¿Eso lo cuentan ustedes como algún tipo de ventaja? Sí, sí, obvio. Está bueno que la mayoría del equipo sea de reserva, como decís vos, pero hay otros compañeros que también los conocemos y, bueno, están teniendo su oportunidad y está bueno también así se muestran y suman la mayor cantidad de minutos ante una experiencia tan linda como esta. Lucas, Leo Peluso te habla. ¿Se siente el ambiente de Copa Libertadores también en esa categoría? ¿Esa sensación que por ahí viven los jugadores de primera, que han ganado tanto y que han disputado tantos partidos importantes? Entonces, ¿se empieza a sentir ya entre los juveniles ese aire de Libertadores? Hola, ¿cómo andás? Sí, sí, la verdad que sí. Tanto yendo a los entrenamientos como a los partidos, la verdad que se vio un ambiente muy lindo y muy, como decís vos, de Copa Libertadores. La verdad que es una gran experiencia, como dije recién, y así que estamos disfrutando mucho. ¿Vieron a los rivales? El otro partido empató uno a uno, por lo que estuvimos viendo en las redes. Sí, jugó Cerro contra Millonario y, bueno, jugaron después de nosotros, así que lo vimos un rato ahí. O sea que ustedes con un buen resultado en el próximo partido ya estarían, contarle a la gente la clasificación, ¿cómo es? ¿Pasan a semifinales? ¿Cómo es el sistema? Sí, son tres grupos de cuatro equipos, clasifica el primero y el mejor segundo, así que si el próximo partido se nos da un buen resultado y el partido ante nosotros se da un empate, ya se podría decir que estaríamos clasificados. O sea que, siendo primero clasificás a semifinales y siendo el mejor segundo también, ¿pasan directamente a semifinales? Claro, semifinales y finales. ¿Cuándo termina el torneo? Semifinales y finales. El torneo termina en diez días, digamos, es un torneo muy corto. Sí, claro, se juegan tres partidos de la zona y después semifinales y finales. Muy bien. ¿Y cómo lo están viviendo ustedes este primer triunfo? ¿Cómo lo festejaron? Digo, sacaron una... Siempre el debut es importante, ganarlo, lo ganaron bien. ¿Cómo lo está viviendo el plantel eso? No, muy bien, muy bien. Era la expectativa que teníamos nosotros. Sabíamos que iba a ser difícil en tanto de la ansiedad y los nervios de ser el primer partido y del debut. Pero bien, bien. Creo que tuvimos un buen partido en lo colectivo y tanto en lo individual también. Así que, nada, muy contento. Lucas, te pregunto, ¿se sigue una línea de juego en general en todas las categorías de divisiones inferiores que viene ya de lo que se viene haciendo en primera? ¿A vos te tocó trabajar con el equipo de Gallardo? Te tocó, si no me equivoco, sumar minutos también con la primera. Digo, Lucas, ¿se baja una línea en este tiempo, por lo menos lo que es de la primera hacia las inferiores? Sí, sí, obvio. Hay una línea que se baja de la primera y tratamos de hacer casi lo mismo. En algún entrenamiento está lo mismo y hay a veces que cuando necesita la primera entrenamos con ellos. Así que todo muy similar a la primera. Y notá, cuando pasás de entrenar con tu categoría, que después pasás a entrenar en primera, lo que nos contaban hace un tiempo los directores técnicos y la gente que está ahí manejando el cuerpo técnico es que cada vez se nota menos la diferencia, como que llegan más preparados. ¿Vos eso te das cuenta? Sí, sí, obviamente. Creo que de las inferiores a la reserva hay un cambio muy grande y de la reserva a la primera también, pero la idea es esa. La baja de línea para que los jugadores lleguen ya más listos, más preparados, tanto físicamente como mentalmente, para ser un jugador más, digamos, en la primera. Para que los hinchas de River te conozcan, porque ahora, para los que somos más grandes, antes íbamos siempre más temprano a la cancha a ver la reserva, la reserva no se puede ver, juega en otros momentos. Contale, hinchas de River, ¿cuáles son tus características? ¿Quién es tu...? ¿A la imagen de quién te viste jugando? ¿O fuiste creciendo y aprendiendo? ¿Quién te dio más enseñanza durante las inferiores? Bueno, sí, sería una lástima eso que decide de la reserva, pero bueno, nosotros vamos los viernes, casi todos los viernes, ahí en las seis a las nueve. Nada, soy un delantero modedizo, que le gusta no quedarse quieto, sino buscar siempre el espacio, tratar de tener contacto con la pelota. Ahora mucho miro a Rafa Borré, a Mati Suárez, a todo, a todo, a Nacho, a Lobos, o tanto a Julia, todo lo miro para aprender de ellos, que son los que más altos tengo y los veo casi todos los días. Y de chico, a mí me gustan mucho el Cunabuero, Higuaín, son todos esos delanteros que a mí me gustan. ¿Y ya asimilaste, digamos, ya incorporaste a tu juego, esto que tiene River, desde hace un tiempo a un Gallardo, que es la presión alta de los delanteros, como son los primeros marcadores? Sí, sí, así es. Por eso miro tanto a Rafa, que creo que le sale muy bien, trata de siempre estar ahí molestando arriba, tratando de recuperar la pelota, y muchas veces, gracias a eso, se dan situaciones de gol. Lucas, contanos un poquito de tu historia, de cómo llegaste a River. Uno estaba repasando que sos cordobés, que tus primeros pasos en la carrera futbolística existen, obviamente, en esa provincia, que ya tenés cuatro partidos en primera, incluso leíamos que tu debut te tocó contra Gimnasia, recordábamos el 3-1, en el Estadio Monumental. Digo, contanos un poquito de tu historia, cómo fue tu llegada a River. Sí, sí, soy cordobés, jugué al Instituto de Córdoba, nada, en novena división, hablaron de acá de River para venir, Juanjo Barretti, que ahora es técnico nuestro en reserva, y también estuve dos años más en inferiores. Él habló con mi familia, con uno de los profes también, para venir acá al club. Bueno, ya después se pusieron en contacto con mi familia, bueno, después los abogados, los dirigentes, y bueno, salió todo bien para que pueda venir. Estamos hablando con Lucas Beltrán, en los especiales de River Monumental. Lucas, recién contabas de esta llegada, cuando estabas en Instituto, y después con Juanjo ya llegaste a River, cuando él estaba dirigiendo otras categorías, que ahora lo tenés justamente de entrenador en la reserva. Digo, ¿cómo fue venir desde tan chico? Porque me imagino que por lo que contabas, edad de novena, no sé si fuiste a la pensión de River, ¿cómo fueron esos primeros pasos? Sí, sí, estuve en la pensión, recién a fin de año, el año pasado me fui. Fue difícil, obviamente que fue difícil venirse de estar con la familia, con los amigos, con los seres queridos allá en Córdoba. Fue difícil, pero bueno, fue un cambio para bien, como digo siempre. River es un club muy grande, y nada, adaptarme me costó un mes como mucho. Acá los chicos me ayudaron mucho, me incluyeron muy rápido en el grupo, así que nada, fue difícil, pero me adapté muy rápido. Los chicos generalmente que vienen de ingeniería toman como familias prestadas, familias adoptivas acá en Buenos Aires. ¿Vos también te pasó de tener a un compañero que te cobijó y te acompañó en esos momentos, cuando eras tan chiquito? ¿Te acordás de alguno que quieras nombrar? Sí, no, no tengo uno en especial, pero siempre hay gente que está cerca para que se haga más llevar día a día, tanto la gente que me dé la atención como mis compañeros. Siempre había algo para hacer o alguien con quien estar para no aburrirme y todas esas cosas. ¿Estudiaste también en River? ¿Estudiás en River? Sí, sí, estudié en River. ¿Cómo venís con ese tema? Me quedan algunas materias, pero estamos bien. ¿Estás para terminar la secundaria, te quedan algunas materias? Claro, sí, ya lo tendría que haber terminado, pero me quedaron algunas materias porque tuve que cambiarme de colegio porque entrenábamos. Entrenábamos en Efeiza y en el colegio entrábamos a la una y yo llegaba siempre a las dos, así que nada, me tuve que cambiar y bueno, me quedan algunas materias. ¿Y qué materia te queda por rendir? ¿Te acordás? No, no me acuerdo mucho, pero me quedan nueve. ¿Y esto te pasó, Lucas, a partir de que empezaste a entrenar en primera, que tuviste que hacer este cambio o ya con la reserva te obligó un poquito a hacer el cambio del tema del colegio secundario? Sí, yo cuando estuve en reserva a fin de año, bueno, trataba de llegar, bueno, llegaron un ratito tarde, pero ya después me dijeron como que iba, me iban a tener que poner la falta si llegaba de una hora tarde, así que nada, tuve que cambiar ahí en tema del colegio, pero bueno, ya estamos, el año pasado también estuve rindiendo algunas materias y este año seguramente rindé algunas más. Digo, ¿y quién te presiona más para que termine la secundaria? ¿Los técnicos o papá y mamá parecen y son los que exigen que termines? ¿O vos mismo? No, no, mi familia, mi familia, mis viejos son los que más más quieren que termine, obviamente. Y sí, porque lo que pasa es que viste que a veces es bueno también tener un estudio cuando es la carrera de un jugador porque te amplía bastante el horizonte de aprendizaje, ¿no? No, sí, sí, obviamente. Nosotros sabemos que esto dura poco y que bueno, después la vida sigue como dicen todos los más grandes, así que hay que tener eso terminado. ¿Siempre quisiste ser jugador de fútbol? ¿Estaba siempre en tu cabeza? ¿En algún momento estando en Buenos Aires extrañar te hizo pensar en volver? ¿Cómo lo manejaste eso? No, no, siempre, siempre quise ser jugador de fútbol desde muy chiquito y, no, en ningún momento me hizo cambiar mi pensamiento y, nada, lo tenía muy decidido y también me ayudó mucho en la punta que me da mi familia, mis amigos, así que, no, siempre quise ser jugador de fútbol. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tenés de una pelota y cuál es el primer recuerdo que tenés de River como club más allá antes de que llegue, digo? Estaba el chiquito donde jugaba en mi barrio, después en el instituto, eso fue mi primer recuerdo y de River nada, una locura, no podía entender cuando estaba acá y cuando vine por primera vez no podía creer donde estaba. ¿Qué conversación estuviste en algún momento con Gallardo cuando debutaste? ¿Qué te dio el muñeco tanto que se habla de él, de cómo potencia a los jugadores, de la revolución que armó en River no solo en primera sino en todo este sistema de inferiores? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo materializaste vos propiamente para adentro el aprendizaje ese? Sí, fue algo muy lindo. Siempre nos apoya a nosotros los chicos, siempre nos está observando, nos dice que lo amamos con mayor tranquilidad, que él siempre nos va a apoyar en todo lo que hagamos. Obviamente que en el momento del debut con nervios, pero bueno, al hablar con él también te tranquiliza un poco porque sabes que él confía en vos. ¿Qué clase de entrenador es Juanjo Borrelli? ¿Le cambió mucho el panorama a cuando Luis era el técnico, ahora con Juanjo? Y Juanjo, ya teniendo el olor de chiquito, siempre fue igual que Marcelo. Le gusta mucho la intensidad, tratar de presionar bien arriba, atacar lo más posible, así que en ese sentido son muy parecidos con Marcelo. Bueno, Lucas, te agradecemos por charlar con nosotros, ojalá que sean en este buen camino, que arrancaron con este triunfo frente a Danubio por la Copa Libertadores Sub-20. ¿Cuándo juegan de nuevo, Pilón? Dijo el miércoles, ¿no? ¿Juegan de nuevo? Sí, el miércoles. ¿A qué hora? 8 y cuarto. Ajá. Bueno, para seguirlo así el viernes seguramente tenemos los resultados y quizá podamos hablar con algún otro compañero sobre este momento que está viniendo la Sub-20 en la Copa Libertadores que está jugando en Paraguay, Pilón. Que sin duda arrancaron con el pie derecho con un triunfo. Gracias, Lucas, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Ahí estaba. Lucas Beltrán, uno de los futbolistas autores de los goles en el triunfo de River en el Sub-20 frente a Danubio 3-1 por Copa Libertadores, Leo. Dejando el sello de la Copa Libertadores y de todo lo que significa para River este título y que también lo estén llevando adelante a cabo los chicos también le da ese espíritu como para seguir alimentando este título copero que tiene Gallardo. Por eso uno decía que River siempre es candidato más allá de que sea Sub-20 sea el equipo de primera siempre River es candidato. ¿No vamos a una tanda? Dale. ¿Parece? Dale. Son las 12 y media en realidad faltan 50 segundos ya vivimos media hora de un nuevo día haciendo los especiales de River Monumental y en esto de River Monumental tira en el día a día mañana hay atención a la prensa? Mañana hay atención a la prensa River entrena a partir de las 9 de la mañana 9.45 se abre Ezeiza para que ingrese la prensa. ¿Y cómo se va? River Monumental tira mañana hasta full mañana el equipo trabaja a destajo ¿Quién va mañana a la práctica? En tres lugares distinto ¿Cómo va la distribución? Yo voy al entrenamiento Filippini se va a encargar de él yo también voy a estar cerca de Filippini en la práctica bien Seguramente la licenciada va a estar ordenando lo que es la cuestión estética de las placas Muy bien Online Online Así me gusta Así me gusta Ella va a estar trabajando los contenidos pero desde la parte estética nosotros vamos a dar el contenido periodístico Va a conseguir la información Sí Y seguramente Vilaplana va a estar conectado desde la mañana Por lo general Mis hijos están durmiendo tipo cuatro o cinco de la mañana porque no hay colegio Tres cuatro Tres cuatro No, pero hoy te vas a acostar temprano porque mañana tenés que estar en la tarde Podés acercarte al micrófono ¿Te puedo preguntar qué haces hasta las cuatro o no? Estuvio privado No, no, no me cuesta mucho dormirme ¿Pastilla? No, no Bueno, pero igual te podés levantar temprano Porque yo me voy a acostar tarde también Pero déjame indagar Déjame indagar Me siento profundo Te cuesta dormir Mientras te cuesta dormir ¿Qué haces? Mirás el techo Mirás la tele Celular Instagram Nada No te relaja Algo que te relaje Eso Poder distender Acá el operador Toma ayudín Tiene una pastillita No, no, no Me estoy resistiendo a eso ¿Cuántas horas dormís, Cuoco? Ponete ¿Dormís a las cuatro ¿Hasta qué hora? Diez Poquito Como el tapón Seis horas A veces duermo menos Y me cuesta dormirme de vuelta Entonces Duermo bien interrumpido Muy bien Bueno, pero mañana 9.45 Vas a estar online No necesario 9.45 Porque la tensión No, será once y media Así que Hasta esa hora Pero Pilón va a mandar fotos De entrenamiento Para subir a Twitch Igual Leo En esto Total Hoy ya lo castigaste vos Un ratito el muñeco Vamos a castigarlo con esto también Es que es difícil No, es difícil sacar una foto Cuando te mandan A la primera tribuna Y River está entrenando En la cancha número 20 Entre nosotros Total Que la gente Igual no se ve nada En otro mundo Una foto Poner una foto De antes de ayer O del año para Es lo mismo Nada, está bien Un jugador que aparezca Mora corriendo Pero el otro día Pero el otro día Se tomó Julián Álvarez Y la foto era Que había vuelto Julián Álvarez Claro Cuando Quintero estuvo lesionado Cuando se recuperó Volverá a poner la foto De Quintero Que está entrenando A la par del resto De sus compañeros Un poquito de eso ¿Y saben que a veces Para ustedes ¿Quién habla mañana? La tal vez acertábamos Que hablaban Rojas y Ahora habló Suárez ayer Sí Entonces habrá que Habrá que ver Quiénes hablan Para mí habla Enzo Pérez Montiel Enzo Pérez hace rato Que no quiere hablar Para la tele ¿Para la tele? Le cuesta con la tele Le cuesta con la tele ¿Y se sabe a quién le pasa a eso? A campaña también Al arquero independiente Se inhibe con las cámaras Puede ser Montiel Montiel puede ser Un nombre De los que le he copiado Montiel puede ser Capaz que son los güines Le pregunté el penal a Montiel ¿Cómo? Ha salido y le pregunté El penal a Montiel ¿Del penal? De los penales Ah, le voy a preguntar Si se ve condiciones De patear penales Andavo Que lo viste de chiquito De pre-novena ¿Lo viste patear penales? Yo no lo vi Pero mi Mi hijado me contaba Que pateaba penales Y justo salió el tema En las últimas horas Le pregunté Y me dijo Siempre patea penales ¿Por qué no patea penales Montiel? ¿A qué hora habló Galler de ayer? ¿Tardó mucho en ir a la conferencia? Más o menos Estaba todo mojado Napo La imagen de Napo Ahí con el traje El hombre del traje gris Era todo Era agua bendita Bajo la lluvia Bajo la lluvia Vamos gritando Imagino Bajó los decibeles Fue el vestuario de Tengo Se pegó una ducha Se cambió Se perfumó Fue a la conferencia de prensa Y cuando fue El muñeco Gallardo A hablar con los periodistas Dijo esto Estás escuchando Los especiales De River Monumental Por 1030 del Plata Todos los partidos Que tenemos acá Hasta el final En esta Superliga Van a ser decisivos No había que jugarlo Con esa intensidad Con esa predisposición Van a poder No solamente Sacar la diferencia Dentro del campo Sino también Con nuestra gente En nuestra cancha Que sientan ese mismo entusiasmo Y que acompañen En los momentos Que más lo necesitamos Así que hoy Hoy sí Nos acompañó No solamente llenó el estadio Sino que empujó Y bueno Fue de gran apoyo Y después En el análisis del partido Creo que Bueno También Incidió Que no No pudimos haber Ampliado la diferencia En los momentos Que merecimos Que fuimos superiores Que generamos situaciones Que no tuvimos La certeza Por ahí De hacer Hacer más gores También No dejando De lado La gran actuación Que tuvo el arquero De Van a ser Y bueno Me parece que En general En línea general Nosotros hicimos Un buen partido Salvo esos últimos minutos Que no teníamos Las pelotas Pero Y que Van Fili insinuaba Pero Nos habíamos quedado cortos Con la diferencia Del resultado Hubiésemos manejado Con mucha más tranquilidad Si hubiésemos ampliado La diferencia En los momentos Que merecimos más Pero no pudimos Nosotros En general No nos hemos dejado Invadir Por lo externo En ningún momento De toda esta gestión Ahora Con esta definición De torneo Donde River y Boca Están peleando Casi palmo a palmo Se va a dar esto Y a ver Como se viene hablando En las últimas semanas A nosotros No nos influye para nada Porque no tenemos Que dejarnos invadir Por lo externo Si no tenemos que seguir Con la misma Con el mismo pensamiento Con que venimos nosotros Tenemos una diferencia De tres puntos Por el momento ¿No? Salvo ahora Veremos cómo terminar El partido de Boca Pero hay una diferencia De tres puntos Y tenemos que seguir Con esa diferencia De acá hasta el final Quedan tres partidos Y eso es lo único De tenernos en nosotros Es lo único En lo que nos vamos a ocupar No vamos a esperar Que los demás Nos den una mano Porque nosotros Tenemos que tomar Nuestro propio destino ¿No? Y nuestro propio destino Es ganar los tres partidos Que quedan Y no depender de nadie Así Iremos pensando Parte de otros partidos El domingo que viene En La Plata Después con Defensa Y el último Con Tucumán Así que Vamos a ir Con ese mismo pensamiento Con el que venimos nosotros Que venimos asumiendo Desde hace mucho tiempo Sin depender de nadie Sino de nosotros mismos Es un jugador Que yo le tengo mucho valor Y eso se llama evolución Tengamos en cuenta Que Gonzalo Montiel Era un ex Marcador central Que pasó a ser lateral Y que a partir de ahí Empezó a tener desarrollo Y evolución Es un jugador Súper competitivo Que cada día Busca su Su evolución Permanentemente Y bueno Si algo que le faltaba Es tener un poquito Más de control Y más de tranquilidad En ese último pase Porque nos da Mucha variante De ataque Mucha Mucha profundidad Y bueno Está Está siendo importante Creo que todos Están siendo importantes Porque la verdad Que llegar A nosotros Era un objetivo Muy marcado Arrancar este año Con poco tiempo Para descansar Ya Meternos en la cabeza Que íbamos a tener Una parte parada Muy corta Y empezar a jugar Tempranamente Y ahí sí Si queríamos pelear Si queríamos tener La posibilidad De pelear el campeonato Íbamos a tener Meternos de lleno Sin dejar puntos Hasta ahora No hemos dejado puntos Y eso Es producto Que los jugadores No solamente Montiel Sino todos los jugadores También se Se pusieron bien Se prepararon bien Focalizaron bien El objetivo Y bueno Ahora estamos en la pelea Y acá hasta el final Así que esperemos Que nos dé Ese envión Que nosotros Tuvimos de entrada A poder sostenerlo Hasta el final Que es difícil Pero No es imposible Una menos veinte Muchachos Nos quedan veinte minutos La verdad que a mí Se me pasó rápido El programa Lo tuvimos a Beltrán Lo tuvimos al Tapón Gordillo Dos notas Muy buenas notas Uno para hablar De lo que está pasando Con la Copa Libertadores Sub-20 Donde el gran Juanjo Borrelli El técnico Tuvieron una gran actuación En el primer partido Van a jugar el día miércoles Ojalá que la rompan Los pibes Y que puedan volver a ganar Y el Tapón Gordillo Que es un emblema Primero que es un tipazo Que fue un enorme Lateral derecho Que quedó en la historia De River Que es cierto Que las generaciones Van pasando Pero siempre es bueno Recordarlos Cuando recordás Defensas históricas De River Y las referís de memoria Borrelli Soltano Gutiérrez Rugger y Montenegro Ahí ya tenés una Después ¿Cuál se te viene a la cabeza? La segunda Mercado Maidana No, está bien Pero pará, pará No me salté Hernández No, esa también Lo que pasa es que ahí Había cambios a veces Porque para Solín Eso es lo que iba a decir Solín a veces jugaba de volante A veces jugaba a placer Ramón se hacía Que había descubierto La táctica del mundo Poniéndolo de visitante Iba Claro, no En realidad Solín a veces lo mandaba A jugar de lateral izquierdo Y metía a Cedrez Cuando jugaba de local No, pero Y de visitante Era placente Y Solín de volante O Rivarola O Rivarola No, está bien Ha jugado Rivarola Pero en memoria Los cuatro Así de corrido Te vienen del 86 Esas generaciones El lateral derecho Gordillo Después Hernández Después Mercado Hoy Montiel Los laterales izquierdas Lo mismo Los centrales Si, después fueron cambiando Variando Pero las que quedaron fijas Fueron esta Porque además Como antes Los jugadores duraban No sé Diez años En los clubes Amadeo atajó Veinticinco años En River Si Y es Amadeo Y hay pocos Que lo nombrás Por el nombre Del Beto Amadeo Pinino El Tapón Fue muchos años El Tapón también Pero hoy Que los venden No sé Un año Seis meses Dos años Que hayan perdurado En el tiempo Y ganaron Lo que ganaron Y la defensa Que vos decís De la última etapa De Banjioni Maidana Funes Mori Arrancaste por el izquierdo Fuiste al derecho Si, al revés Lo hice al revés Esa defensa Dos años jugó La cosa es que ganaron tanto Ganaron tanto Pero Pero vos pensás Que en el 2015 El ciclo se acabó Cuando llegó Cuando fuimos a Japón Claro Hablando de jugadores Que han dejado su sello En la historia de River Está cumpliendo años Todavía no porque Él está en México En realidad Pero si estuviera acá Estaría cumpliendo Treinta y seis años Marcelo Barovero Barovero Grande Barovero ¿Te conté la anécdota De los guantes? De Barovero ¿Alguna vez? Se ríe ¿Usted la sabe licenciada? ¿Ya la escuchó? Bueno Se la imagina Se está durmiendo La licenciada No, se está riendo Yo la escuché La anécdota de los guantes Yo recuerdo Yo recuerdo No, pero yo No, no Lo que yo recuerdo Gente que lloró Por esa lágrima Lloró Lágrimas Yo recuerdo Yo recuerdo esos guantes En sus manos Saliendo del monumental Muy feliz Usted con esos guantes La felicidad Era para mi hijo Porque era para Luciano Lucho Que en ese momento Era arquero Atajada en el poli Cramer y Mariela Pedraza Un saludo para Armando Silvariño Que dijo Yo lo voy a becar Tiene futuro Este pibe Estamos hablando Hoy tiene Trece años Un Lucho De ocho años Bueno yo Que se yo Una manita chiquitita Así Unos guantes gigantes Pero le voy a llevar Unos guantes Para A futuro Que diga Con un guante barbero Para incentivarlo En el arco Que se yo Y le pedí ahí A un amigo Che Olvidate Turco Olvidate Yo te los consigo Guantes Barbero Espectaculares Blanco Rojo Viste que Los guantes de los arqueros Tienen el apellido Si, si Se lo hacen poner Barbero Yo que buenos guantes Se los doy Ni bol obviamente Unos guantes gigantes Era uno de béisbol Parecía Y yo a veces Había jugar Y los usaba Lucho me lo prestaba Si, iba a jugar Después los dejé Quedaron en un Mini quinchito Que tenemos Y viste que a las mujeres Les agarra el ataque De limpieza De limpieza Oigan Algunas Algunas A ustedes Ahora le voy a preguntar Los tiró Digo Pará Si Un día pasa el tiempo Che Luz Le digo ¿No viste los guantes De los de barbero? Pa Los usabas vos Que se yo No se deben estar Ahí en el fondo Y yo Ari Escuchá ¿Viste los guantes? Si Estaban re secos Estaban secos Estaban como Usados Container En la fundación O sea Hubo Container Esos guantes Container Seguían en una fundación Pudieron estar en una fundación Container Esos guantes O container Fueron Viste que tenés Yo justo vivo en una esquina Y salís Container No quizá Alguien revisando después Abrió Los guantes de barbero Y se hizo millonario Los guantes de barbero Fueron al container Usted licenciada Como mujer Defendiendo El género ¿Usted le agarra El ataque de limpieza En su casa Y tira? Sí ¿Bien? Sí He tirado zapatillas Que no se han dado cuenta Sí Pero tira cosas Sin consultar ¿Se consulta? No Hay cosas Que no se consulta Acá estamos descubriendo Que la licenciada No vive sola Siempre Uno tiene ese amor No sé Una remera Que ya está toda rota Una zapatilla toda rota Y no No está Hay que tirarla Porque Si no No se las vas a deshacer nunca Pero si a usted Le tiras en algo Sin consultar Sin consultarla No, no No lo harían nunca Ah O sea que si Usted lo puede hacer Con absoluta libertad Sin importar Que la otra persona No, no tiene otro Que lo hace uno Bueno Sí Hay que consultar siempre Porque el valor simbólico De las cosas ¿Qué valor tendría hoy? ¿Simbólico o no simbólico? Esos guantes de Barobero Quiero decir Que Queda Nos quedó la duda A mí me quedó la duda Si eran efectivamente Eran los de Barobero Pero si era Efectivamente El que le ataja El penal a Gigliotti Porque Uno ve Si uno ve la foto De ese penal Y veías el guante Estaba en las redes Bueno Está en las redes Ese guante Estaba en mi casa Ese No sé si era O tenía muchos iguales Y Y alguien regalaba La marca de guantes Que le hace La mayoría de los arqueros Me lleva Claro Varios Pero dejame creer Que eran esos No, pero con el nombre No es fácil de conseguirlo Justamente Incluso los cambia Incluso los cambia Viste que Barobero Tiene una mano La mano Es gigante Viste que Barobero parece que va caminando Y se va como rascando el tobillo Sin agacharse Esa mano larga Serrige Viste que Vos lo ves físicamente Si pasa Barobero Por la vereda Vos decís El cartero El cartero El globo Globo, bicicleta El cartero Para mí es un cartero De pueblo Que todavía Lleva la carta express ¿Quién es de pueblo? ¿De qué pueblo es Barobero? ¿De Rafaela? No, no, no De Porteña, Córdoba Muy bien, señor Debe tener Cuántos habitantes Pero vivió muchos años Rafaela Bueno, porque atajaba Sí, porque atajaban atlético Ahí estaba el flaco Comiso Yo De acá A un mes lo sacamos A Barobero Esta historia Sale al aire Sí Se le cuenta Lo que pasa que Como hay un tercero Buenabando Un fenómeno Que los consiguió Él no me los dio Yo no tenía razón A Barobero Fue alguno y manoteaba No importa quién Che, yo te lo consigo Pim, manotazo Y aparecieron en la cabina Pero bueno Barobero era muy generoso Con su ropa ¿Sí? ¿Te regaló algo? No, no, a mí no Pero yo llevé un nene En algún momento Por una cuestión Que tiene que ver Con una red solidaria De Mar del Plata Que se dedica A cumplir sueños Para chicos Sí Lo llevé Al chico Lo metió Adentro del vestuario Conoció a los jugadores Y el chico Creo que salió Con el buzo Mirá Le regaló El verde Sí, sí, sí Creo que Barbero Fue junto con el buzo Del Pato Filión Ese buzo histórico Del Pato El Verde También Olimpia Que la gente Vaya a la cancha Con un buzo verde Y no con la camiseta De River Fue el segundo arquero En la historia de River Que consiguió Que consiguió Que la gente Vaya de verde Y no de River No tengo Ahora la gente Yendo con el buzo De Armani No, no, no Porque Armani No está siempre de verde No, no, no Va variando también No, no, no Ya está Es como que Hay cosas que terminan Donde empiezan Exactamente Gran frase Muy buena Hay cosas que terminan Donde empiezan Gracias por tanta lucidez Hasta ahora Mirá Yo voy a contar Una historia de Barbero Ese día que yo lo llevo Este chico tiene que ver Con la Fundación Maravilla No, y te voy a contar Maravilla La Fundación Maravilla Que cumple sueños A chicos que tienen Enfermedades terminales En realidad Ese día Era cuando todavía Los jugadores Pasaban por la zona mixta Y decidían ellos Y querían hablar Y ese día Barbero Barbero vivió un momento Para él muy fuerte De lo emocional Con este chico Y fue Lo llevó al vestuario Le regaló su camiseta Y me acuerdo Que después me llamó Barbero Primero Para transmitirme Su alegría De haber tenido este gesto Yo en realidad Escribí un mensaje Y él después me llama Porque estaba Digamos Muy emocionado Por lo que había vivido Pero me acuerdo De una de las cosas Que me dijo Que por favor Hablara con los colegas Porque se le habían enojado Un par de periodistas Porque no había querido Hablarle la zona mixta Digo Somos jodidos Nosotros también Somos jodidos Nosotros también Porque ese día Él estaba Yo creo que Seguramente La licenciada Conoce la Fundación Maravilla Estoy seguro La verdad Es que Esto marca muchas veces El objeto María Alejandra Díaz Ah sí Muy bien Bueno Sé que después siguieron Yo La verdad A mí también Me llevaba A que muchas veces Participaba De este tipo de cosas Y en lo emocional Te toca mucho Después por suerte Directamente Lo manejó River Solidario Con la Fundación Maravilla Y obviamente Eso hizo que quizá Hoy no esté tan metido En el tema Pero Era un gran gesto Por ejemplo Es el que tuvo Barobero en aquel Momento Y después me pasó Alguna vez con Maidana También Había futbolistas Que estaban Puedes Dispuestos Sí, sí, sí Que suelen ser Muy generosos Con este tipo de cosas Licenciada Mañana Cuando estemos A la mañana Online Los integrantes De este equipo ¿Alguna directiva especial Nos quiere dar De antemano Alguna orden Para que acatemos Y sí Si manda ella Tenemos que No, bueno Eso lo armamos En el grupo A la mañana temprano Les empiezo a decir Ah, tempranito No, no La mañana Llego Yo prendo Yo prendo El celular Y veo que dice Licenciada Lo primero va a decir Paulo, sacale Tres fotos Al jugador que hable Mándamelo rápido Así voy armando La placa Le gusta dar orden Me encanta Olvídate Me encanta Me falta todo Pero esta es culpa Hay que ser organizado Esto es culpa de Sebastián Perdón Esto es culpa de Sebastián Que le dio poder Sí, sí Y le dio poder Y de Peluso Esto es un boomerang Habló Crespo Hoy estaba leyendo Iba a poner el audio Pero son 7 minutos Y habla de todo En la previa del partido Con Estudiantes ¿Vieron el partido? Estudiantes ¿Vieron algo? Lo estuvimos ojeando Estudiantes Jugó muy mal Y tuvo la Mal Mal Mascherano Mal rojo Y tuvo la mala fortuna Que el gol viene Después de De ese penal Que quiso patear La gala Fernández Y Defensa Jugó muy bien De contragolpe El segundo gol Que hace Es más Rojo Que terminó molestado Debido haber sido expulsado Estamos hablando De los próximos dos rivales De River Estudiantes Y Defensa Es más Leo se sentó Y lo primero que dijo Es Creo que Después de ver Este partido Claro Cambio Ahora creo que El más difícil Que nos queda Es Defensa y Justicia Porque habló Crespo Sería mentira Que volver al Monumental No me vaya a generar nada Después de tantos años Volví con la selección Para reencontrarme Con la hinchada de River Que será especial Dijo Crespo Y después habló De Nahuel Gallardo Nahuel está trabajando muy bien Y se está adaptando Bárbara al grupo Bla 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 Pero Buena onda con Crespo O mala Yo creo que Debería El hincha de River Tener buena onda con Crespo Yo voy a Decir la sensación Que me dejó ayer Que creo que No sé si fuiste vos Silvio O Lito En algún momento Que dijeron Qué necesidad De silbarlo A Nicolás Bertolo Que había sido Campeón de la Libertadores Digo No fue determinante No, no Te voy a decir una cosa Si vos hablás Con Gallardo En privado Te cuenta Que dice Hay dos jugadores Que vinieron acá Que se tuvieron que ir Por Casi sin No Haciendo poco y nada Dice Pero hicieron dos cosas Muy importantes Uno Estabaré Vibdes Que lo único que hizo Fue el pase A Taco Pase Taco Alario Alario Y otro Dijo algo Que no se vio en el partido Pero que a mí me resolvió Tácticamente La final de la Copa Del 2015 Que fue Bertolo Recordemos que se habían lesionado Viudés Y Mora En el partido de ida Dice Y yo Esos dos jugadores Tenía una disposición Táctica Con ellos dos Que la resolví Solo con Bertolo Y no lo vieron Eso de Bertolo Pero Bertolo Para Gallardo Fue uno de los factores Fue uno de los factores Fundamentales De esa final Que fue importante Como algunos jugadores Sin dar mucho El otro es Iván Alonso Sin dar mucho Pero te hizo el gol En la final de la Copa Argentina Exacto Iván Alonso Jugadores Que si A vos te preguntaban antes Alonso no lo conocía a nadie Y si te preguntaban por Bertolo Te dices Che es buena Es buena Es buena Bertolo lo quería todo el mundo El 90% lo quería Se peleó con San Lorenzo A Bertolo le pasó Que en el primer partido Creo que a los 20 minutos Se desgarró Entramos en San Juan Partido con Central 20 minutos Puna afuera Ya ahí empezó Y aparte muy mental Muy abajo Abajo, abajo, abajo Y no No pudo demostrarlo Pues buen jugador Bertolo Hay muchos futbolistas Que le pasa Que juegan en equipos Llamados chicos Sin las presiones Que puede tener En River o en Boca Y rinden Y después cuando le toca Ponerse la camiseta De un equipo grande No es fácil Les cuesta Por eso Ayer hablábamos en la previa Y decía Yo recordaba Que muy pocos delanteros En la era de Gallardo Que vinieron de afuera Se adaptaron tan rápido Al primer equipo Uno fue a Lario Y el otro a Suárez Hola muchachos Soy Pablo de Tucumán Para mí tiene que patear Los penales Nacho Fernández Él es influencer Viste que ya tiró Nacho Uno atrás del otro Le voy a hacer tendencia Es tendencia O tiene box O troll ¿Cómo se llaman? ¿Bots? ¿Cómo se llaman? ¿Bots o trolls? Depende Apá De lo que vos quieras Claro O sea Si usted quiere Que lo que usted Piensa Se replique ¿Qué son? Bueno Depende de lo que pagues Los bots se pagan Puede ser gente Y los bots Son los robots Muchachos Soy de Automático O sea Bueno Son palabras Muchachos Saludos De Chicago Soy Marcelo Cáceres ¿De Chicago Estados Unidos? Sí Qué grande El penal Lo debería Patear Nacho Fernández Vamos Vamos La licenciada Tiene bastante derecho O el paraguayo Rojas A él también le daría la oportunidad Dale 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 ¿Cómo se llama el amigo de Chicago? Hace frío en Chicago Está bajo nieve Marcelo Están tapados de nieve ahí Dale ¿Quién vio a Roja A patear un penal? No No Nadie Yo no Dale En Paraguay Dale ¿Tenés alguno más? Tengo más mensajes ¿Cómo no? Siempre hay más A ver Hola Tienen que patear el penal El primero Nacho Fernández Y si hay un segundo penal Nacho Escoco ¿Para qué? Dejála Dejála Ahí Nacho Fernández Digo Y Y ya se rige Y eso que no lee Eso que no lee Las de Eso que no lee Las respuestas que hay En Twitter En Instagram Hay un segundo que dice Que patee la licenciada No 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 Y si En cualquier momento ¿Es surda o derecha? Yo derecha Es derecha ¿Juega bien a la pelota? Me gusta Me gusta ¿Alguna vez participó De algún equipo de fútbol femenino? No No Con una frustración fue Pero no Perdón ¿No está tiempo todavía? Para jugar No quiero decir las veteranas No sé su edad Y con las redes Bueno Vamos a cortar un poquito el teléfono también Un poquito de deporte ¿No? ¿Usted hace deporte? ¿Eh? ¿Hace deporte? ¿Hace algún deporte? No No Actividad física nula Nada Sedentarismo Estoy todo el día trabajando para las redes Redes sociales Pero todo Hay 24 horas con las redes sociales Hola muchachos Silvio Pilón Peluso Sebastián de San Justo Recién me engancho con la radio Estoy laburando de noche Abrazo grande Muchachos Que patee Milton Casco Esa me la tiró ¿Sabes qué? El amigo de Nacho Rossi ¿Sí? Basta Me hizo Me enumeró acá Lo voy a leer Debe estar escuchando a Nacho Si es que no se quedó dormido Me agarró en un momento Medio abajo a mí Decía Erraron todo Enzo Pérez en Emiratos Borré el otro día Suárez contra Cruzeiro Nacho erró De la Cruz erró Contra Lanús Que la pica Que patee Milton Casco Viejo Fuerte al medio Y otra cosa ¿Eh? Bueno Ojo con Milton Es un candidato Acá hay un amigo Que nos está preguntando Pablo Perdón Ángel de Pablo Noves ¿Cuándo se jugaría El partido con Defensa y Justicia? Porque él escuchó Que sería el 29 de febrero ¿Y puede ser viernes o sábado? Domingo no se juega seguro ¿Por qué? Se juega el viernes ¿Cómo? Me cuesta mucho Concentrame Porque Licenciada ¿Usted dice que se juega el viernes? Del más allá Dicen que se juega el viernes Dicen que se juega Ya ¿Quién lo dice? ¿Usted maneja esa información? ¿Cómo? ¿Usted tiene llegada A la Superliga Y maneja la información Que se juega el viernes? No Bueno Pero Es muy probable Que se juegue el viernes Está entre el viernes y el sábado ¿Quieren que apostemos? Dale Dale Apostemos Vamos a apostar algo Porque la licenciada Tal vez vuelva a la cancha Porque es de local Ya fue con su ¿Me pueden ver el viernes? Ahí está Y ahí Hay una cena Pero no de canje Para mí se juega el sábado ¿Para vos Leo? No, no Ya está la apuesta Tiene que decir La apuesta Yo opino como vos Ella es Bueno, ella dijo viernes Ella dijo viernes Nosotros los tres decimos ahora Todos contra ella Tres a uno ¿Listo? Bueno Si se juega el viernes Si se juega el viernes Ganá ella Pagamos nosotros Pagamos los tres La llevamos al pancho Y la vamos a Y la vamos a conocer Yo no la conozco Pero bueno Como un pancho o algo La conocemos Yo no vi de espalda Que sea licenciada Con ahí va Y se sienta de espalda Toda la comida O se sienta En otra máscara Tengo uno que le pega A la licenciada Bien Ese me gustó Pero antes quiero leer este Porque yo no lo voy a perder El amigo Hugo de Córdoba Dice que para él Tiene que patear Quintero Y luego la licenciada Tiene que jugar Quintero Para patear Claro Muy poco seria la licenciada Bien Bien Soy Alejandro Bien Desde Punta del Diablo Por fin uno Excelente programa Pero para Punta del Diablo ¿Por qué le pega? Y preguntémosle Dice que muy poco seria La licenciada Dice Alejandro Punta del Diablo Es en Uruguay Sí Uruguay Es en Uruguay Punta del Diablo Hay un Punta del Diablo Acá que desconozco No, no Uruguay lo conozco Patricia de Saavedra Dice que ganamos nosotros La apuesta Porque nosotros Vamos a jugar el sábado Y ellos Ellos Jugarían el viernes Es porque Es porque Esa semana Se juega la Copa Libertadores River juega el miércoles En Perú Con Binacional El miércoles siguientes El 4 si no me equivoco Y después va Tucumán El 4 Ahí está El 4 Ella te da el 4 Pero ella Va choreando algo Ahí que intuita Y te tira Y te tira No, no Se va a jugar el viernes ¿Dónde se juega en Perú? ¿Sabe la licenciada? ¿En qué ciudad de Perú? Ya 3 Ay, qué sé yo Ah La agarramos, eh Hay que informarse ¿Cuántos metros de altura? Ya sabe la ciudad Lo va a saber, ¿no? ¿Cuántos metros de altura? ¿Quién conoce esa ciudad? ¿Alguno fue? No Julia K 4.000 ¿Cuántos? 800 metros de altura Bueno, 4.800 es una locura, Pablo Es imposible que haya Bueno, más que el Oruro Que ya estuvimos Oruro había 4.000 Yo casi me muero 4.300 sabía Pablo No tomé tu pastilla Claro, porque no me diste bueno a mí Sorochimil Hay que tomarla Te morís Va, yo casi me muero Me pasaban las cholitas Una escalerita A 200 kilómetros por hora Además relataste ese día No, casi me muero Pero me sentí mal Porque comimos Rostro de oveja asada ¿Vos te acordás, no? De eso Fuimos a comer La comida típica Ya te doy Una de la mañana La comida típica de Oruro Pueden ir a Google Licenciada Usted que es fanática En Bolivia se comparte la mesa Vos estás comiendo Viene una familia Te corre Y se sienta al lado tuyo Entonces el señor de al lado La especialidad de Oruro Es el rostro La cara De la oveja Oveja asada Entonces la abren Y van comiendo Van como picando Caranchando se llama Yo vi eso Con los esos Todo Ahí compartiendo en Oruro 4200 metros Sobre el nivel del mar Bueno, Filipina Era una flecha Estaba todo empastillado Estaba bien, Filipina Estaba enterísimo Y vos ¿Él porque no me haces caso? Y vos no me muero En julio acá hay 4800 Claro, pero ¿No viajas? ¿No me da buena? ¿No viajas? No, no viajo Me muero Acá tengo los argumentos Del amigo Alejandro De Uruguay Dice La licenciada Se pasa riendo Tiene información Sin fuentes Floja, floja Ja, ja, ja Es una broma Le pone toda la onda Es una gran ¿Cómo sabe que no tengo fuentes? Es más Les puedo decir Que tenemos que jugar El mismo día Porque son los partidos finales No, eso es la última fecha Eso es la última fecha No, no, no El reglamento habla de la última fecha La estamos cacheteando ¿Le puedo pedir un favor en el final? ¿Usted se puede despedir? No sé decir hasta mañana en las redes O hasta el viernes El final licenciada Le sale muy bien El final licenciada De este programa Es todo suyo Chau Despídase Bueno, les agradezco Por estar nuevamente con nosotros Una noche más Los esperamos Mañana a las nueve En las redes Para estar juntos En Río del Monumentario Muy bien La licenciada Hasta mañana en las redes Hasta el viernes Acá en Radio del Plata Chao